Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchás el programa. No se me dijo. No se me vayan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola, buenas noches. Hoy escuchaba el programa del día lunes y escuché una historia muy parecida a lo que me pasó hace dos años. Algo muy fuerte fue para mí porque en un punto pensé que me estaba volviendo loca. Porque... Listo de tener sueños premonitorios y todas esas cosas, sí. Porque es como que ya lo heredé de mi mamá. Es como que ya ahora lo tomo como muy normal en mi vida. Pero... esa noche que me pasó fue muy extraña, muy extraña porque me encontraba sola en mi casa y de pronto me dieron ganas de ir a dormir y me dormí y de pronto pude ver una imagen o un ser gigante, era gigante para mí, entonces me entró el temor y sentía el miedo en mí como nunca lo había sentido y no soy una persona temerosa y bueno en ese momento este ser extiende una de sus manos y ni siquiera me toca la frente porque como que la mantiene en el aire pero me manda calma hacia todo el cuerpo y en ese momento me desperté y no me quería dormir otra vez porque sentía mucho miedo y me sentía extraña, al otro día ya con mi pareja en la casa le cuento entre lágrimas porque me sentía rara y había una voz dentro de mi cabeza que me decía que tenía una marca que tenía una marca y yo decía no, me estoy volviendo loca, esta no puede ser, por qué a mí y bueno en ese momento pasaron muchas horas pero hasta que pude ver una marca en mi brazo y debajo de mi muñeca tengo una marca de un triángulo y fue algo muy extraño bueno yo siempre le pedí a Dios que me sacara todo el sufrimiento que tenía en mi ser porque a la edad de los 20 años yo perdía a mi segundo hijo y era un dolor que solamente lo sienten las personas que han pasado por esto y bueno y hoy puedo decir que prácticamente me siento bien, no tengo ningún dolor en el alma y esta es mi historia bueno los felicito por el programa muy bueno son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor, hola paranormales bueno ayer estaba escuchando el relato de esas dos chicas que dicen que vieron al teroláctilo y me llamó mucho la atención porque vos sabés que cuando yo era chico con mi hermano también en año nuevo, durante año nuevo al otro día, a la madrugada vimos lo mismo nosotros era un ave muy grande con las alas muy desplegadas bueno lo vimos volar y bueno nosotros nos lo relacionamos con esos dinosaurios porque era un ave muy grande y el pico muy grande y bueno obviamente acá en Argentina no hay de esas especies tan grandes no hay halcones, no hay halcones, bueno sí, halcones sí, pero no hay buitre, no hay cóndor, nada esta ave era muy grande y carecía de plumas tenía el pico muy largo bueno nosotros lo vimos una madrugada y bueno me llamó mucho la atención las chicas que dijeron que vieron ya dicho animal y bueno quería compartir también mi experiencia y bueno obviamente cuando contamos el relato de este animal bueno fuimos sujetos de mucha burla en la familia, los primos se burlaron de nosotros así que bueno muy buena radio Héctor y bueno lo sigo siempre después voy a llamar y voy a contar algunas historias que tengo también, tengo una banda de historias así que bueno, acá estoy escuchando la pop 11 27 84 1073 hola Héctor, que tal, como les va hace poco tiempo que yo empecé a escuchar por Youtube y justo un día me enganché escuchando todas las historias paranormales porque yo más o menos siempre soy de este estilo de programas que veo por Youtube y después te conocí cuando fuiste en un programa que no me acuerdo bien qué programa fue pero ahí vi con ustedes y desde entonces los escucho bueno esta es la historia de mi perrita Perla Perla era una perrita chiquitita, negrita marca PP era nuestra consentida con mi marido la criamos como si fuera una hija porque no teníamos hijos ella era una perrita muy, muy, muy inteligente bueno, el tema es que la vi la vi que venía delante de un muchacho que entraba a la granja porque yo trabajo en una granja avícola y yo estaba en la oficina y bueno, veo que entra y la veo a Perlita que venía delante de él y yo digo, ay, se me escapó la perra de casa porque yo vivía a dos cuadras del trabajo y la está trayendo este chico bueno, salgo y le digo, y la perlita le digo, la perrita y me dice, no me dice, no, nada que ver, no me dice, como, me miró extrañado sí, pero si venía delante tuyo no, nadie venía delante de mí nadie, ni un perro, ni la perlita nada, porque todos la conocían a la perla perlita y no bueno, yo me quedé extrañada llegó el momento de irme a mi casa terminé de trabajar me fui a mi casa y Perla estaba en casa yo le pregunté a mi marido porque él había ido él había pasado por donde yo estaba trabajando y se fue para casa y me dijo, no, yo vine y estaba la perra siempre estuvo acá como raro, porque yo la vi y bueno yo no sé qué pasó si fue premonición o qué y eso fue en el 2021 más o menos entre agosto y septiembre y ella muere de un paro cardíaco este de un un infarto en marzo de 2022 y bueno esa es la historia del perrito paranormal que vi que la vi a mi perra a mi perra fantasma estando viva yo no sé qué qué habrá sido eso no sé y seis meses después fallece mi mi esposo mi esposo falleció en octubre de 2022 hace dos meses o sea seis meses después de que falleció Perla ella falleció así que bueno esa es mi historia no sé si es paranormal o qué pero bueno y tengo los mejores recuerdos de mi perra eso es todo buenas noches y les deseo un feliz año nuevo y y feliz término de año gracias por tus deseos hola qué tal cómo andan bienvenidos nueve de la noche doce minutos estamos completamente en vivo en esta noche de jueves 29 de diciembre del 2022 recta final del año la noche de la pop especial paranormal apariciones de fantasmas de animales muertos lo que contaba esta amiga pero claro que sí ocurre mucho más de lo que vos pensás es un clásico hospitales cementerios lugares que tuvieron sucesos trágicos y los animales que pueden volver apariciones ¿saben qué? esto no lo saben seguramente no lo escucharon tanto apariciones de caballos fantasmas es muy normal en el campo animales que siempre acompañaron al hombre de hecho durante la época medieval era habitual matar a los caballos y enterrarlos junto a sus dueños cuando estos morían dicen que en distintos lugares del mundo no sólo se ven jinetes fantasmas sino también caballos sin rumbo galopando en la oscuridad de la noche a la luz de la luna y que obviamente se desvanecen en el aire porque son caballos fantasmas el caso de los perros como decía esta mujer y de los gatos son continuos leyendas de gatos fantasmas por ejemplo hay una que pueden googlear no sé si alguna vez la escucharon la leyenda del gato del Capitolio de Washington que dicen sólo es posible verlo antes de las grandes catástrofes en 1929 durante la caída de la bolsa fue fotografiado también apareció este gato fantasma los días previos al asesinato de Kennedy o justo antes del atentado a las torres gemelas pero esto es una realidad o superstición en cualquier caso ¿quién no quiere volver a oír a su perro o a su gato muerto? ¿no te gustaría escucharlo ladrar otra vez? ¿maullar una vez más? esto dicen los parapsicólogos también le pasa a los animales por eso cuando sus dueños faltan mueren se quedan viviendo junto a su tumba o en la puerta del hospital donde por última vez los vieron quizás simplemente lo que hacen es esperar que salgan o tal vez los siguen viendo porque los animales ven el alma fantasmas de mascotas hay muchos ejemplos de estos sucesos paranormales en la web apariciones de perros gatos y otros animales te invito a vos a contarnos la historia de tu mascota fallecida y de cómo la seguiste percibiendo después de después de muerta cómo nos podés contar esto en vivo en el directo de la pop 4 535 4204 teléfono en vivo 011 4535 4204 llamanos ya 4 535 4204 abrimos el whatsapp paranormal no es el whatsapp de la pop es el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 vivo dos puntos y el título de tu historia al 11 27 84 1073 o grabás un audio o grabás un audio audio de whatsapp lo grabás y lo envías al 11 27 84 1073 tu audio en un par de minutos contanos tu experiencia sobrenatural 11 27 84 1073 también abrimos nuestro instagram arroba héctorlocutor ok seguime por ahí arroba héctorlocutor ok además de seguir contanos desde donde nos escuchás cómo vivís esta noche de jueves en qué lugar y tu historia si querés por privado tu historia paranormal con alguna mascota estamos en vivo hasta las 12 de la noche walter estás por teléfono cómo te va buenas noches hola héctor cómo estás buenas noches bien bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia cómo estás bueno mi historia bueno varias no ha sucedido pero esta es lo que más nos marcó porque eh sucedió y nos pasó que fallecieron mi mamá y mi papá viste eh bueno empezó todo mi mamá eh fuimos al médico porque tenía dolores y eh eh diagnosticaron cáncer terminal viste a partir de ese momento eh empezó acá en mi casa vivía yo con mis viejos al lado mi hermana bueno resulta que a partir de eso empezamos a sentir tres golpes viste viste eh o pasaba en forma individual hasta una vez estábamos todos cenando y nos golpeaban la ventana la puerta y nosotros no sabíamos viste pues salíamos afuera y no había nadie claro y eso es más frecuente eh la noche anterior a que mi mamá se hiciera estaba en una cama ortopédica acá en casa eh y bueno le golpearon la ventana a ella viste nosotros de todo ahí encima de ella también por el tema de esto ella no sabía se imaginaba que era una enfermedad fuerte por los médicos que la veían pero no no estaba en conocimiento que era terminal bueno pasó eso los tres golpes le pasó a ella y al otro día bueno falleció después siguieron viste los tres golpes cada vez más frecuente más frecuente hasta que a los 27 días bueno a través de eso mi papá también viste como es una pareja de tantos años juntos se oprimió se tiró a la cama y falleció también bueno a mi mamá la cremamos y a mi papá también viste bueno los tres golpes siguieron sucediendo hasta el día de que mi hermana fue a buscar la ceniza de mi papá y estaban las dos cenizas juntas ese día cuando llegaron acá con las dos cenizas dejaron de de golpear viste no hubo más a través de eso nosotros averiguamos viste te asustás quieres saber todo eso claro claro gente así tipo vidente curandero que son los tres golpes de la muerte los tres golpes perdón te voy interrumpiendo los tres golpes de la muerte así los titularon si dice que son los tres golpes de la muerte el padre el hijo y el espíritu santo y mayormente cuando sucede esto dice que se lleva en yunta nos dijeron o sea de a dos personas esto lo escuché esto que estás diciendo lo escuché en un hospital que cuando me lo contó un enfermero que cuando muere uno al toque muere otro paciente se van se van de a dos bueno nos dijeron eso cuando esto que me sentí estos golpes nos dijeron antes de que falleciera mi papá eso viste después lo confirmamos después de que falleció él eso de que a nosotros imagínate nos dijeron eso nos asustamos con mi papá no lo podíamos levantar de la cama tratábamos de hacer de todo hasta que bueno viste él se quiso ir con mi mamá una persona saludable viste de siempre andamos pero bueno la amargura y todo eso lo llevó a la depresión y pasó eso claro bueno la cosa es que después confirmamos eso con otras personas más también viste fuimos otra viviente porque ya habíamos quedado mal y bueno nos dijeron que sí que siempre pasa eso mayormente cuando sentimos los golpes son tres el padre el hijo y el espíritu santo que vienen a buscar las personas y siempre se llevan en pareja o puede ser en pareja en este caso fue mi papá y mamá viste pero siempre es de a dos que se llevan y bueno cuando trajimos las cenizas de los dos que llegaron a casa listo se terminó todo eso jamás esto pasó en el año 2021 el año pasado viste claro 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 tuvimos durante todo ese trayecto que fue más o menos un mes y medio que nos golpeaban o la puerta la ventana iba al baño y te golpeaban la puerta del baño tres veces así que bueno esa es mi historia gracias querido gracias por ser parte del programa con tu historia también te mandamos un abrazo grande y feliz año Walter Héctor muchísimas gracias y te estamos escuchando de siempre acá gracias un abrazo chau cuídense 9 y 22 te lo dije para hablar en vivo vivo al 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal vivo al 11 27 84 1073 hola Héctor y hola mona respecto a lo que contaban el otro día de interferencias en la radio con algunas historias a mi me pasa exactamente lo mismo de repente en algunas historias se detiene la aplicación de la pop como si algo frenara el vínculo Héctor buen programa los estoy escuchando el programa y la radio es muy entretenida les cuento que hace mucho tiempo falleció una amiga por suicidio y esa misma noche la vi parada a los pies de la cama sonriéndome aún lo recuerdo hola Héctor ya que estos días hablaban de sueños no quise dejar de contarles lo que me pasó suelo tener un cuaderno donde escribo los sueños que creo relevantes que me son importantes hace tres años que al menos quince veces al año sueño con un lugar específico un río con pinos a ambos lados y detrás de los pinos hay casas siempre diferentes circunstancias pero el mismo lugar hace seis meses me mudé y a dos cuadras de este lugar está exactamente el mismo que yo soñé pero escuchen esto el mismo sin nada diferente no sé qué significará pero el lugar está y hace seis meses me mudé a dos cuadras mi historia es real Romina Carballo Lamona buenas noches hola Héctor buenas noches a propósito de estos caballos fantasmas te cuento que salió publicada hace unos meses en Honduras Héctor en un pueblito de Honduras donde hay muchas personas que a determinada hora que es posterior a las doce de la noche escuchan un relincho que aterrorizan a todo el pueblo pero dicen que cuando advierte una de las casitas al poco tiempo fallece alguien de esa familia y que además en el ambiente se huele un olor fuerte a azufre cuando escuchan al relincho por lo cual determinaron que de alguna manera le pusieron el caballo fantasma maligno porque cada vez que escuchan un relincho aterrador post las doce de la noche alguien que se asoma o algo de alguna de las casas fallece la familia también hay en los pueblos de Guerrero en México a las doce de la noche apareció un jinete vestido de negro montado en un caballo jinete fantasma caballo fantasma que echaba fuego por los ojos para algunos que lo vieron humo por todos lados y era tremendo porque aparte cuando se bajaba del caballo realizaba un baile fantasmal que era aterrador así que el tema de caballo fantasma sucede en muchas partes del mundo es recurrente es muy recurrente y en algunos lados dicen que es que te dé mal augurio que lo veas o que escuches el relincho para los que quieran escribirle a la mona en instagram arroba soy la mona ok arroba soy la mona ok te pueden mandar historias también por privado por favor si todas que se pueda cantar no 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 después meto en la pata como el otro día que le dimos Héctor por favor no lo cuentes al aire arroba soy la mona ok escucharon esto en un rato lo vamos a ampliar con Fabiana Akin una noticia que recorre los portales no solamente de la argentina sino del mundo esto pasó en Mendoza desapareció un joven de 16 años fue el viernes pasado estaba jugando al fútbol con otros chicos estaba jugando y la pelota cayó en el interior del cementerio de Eugenio Bustos en la localidad de San Carlos el pibe saltó a la pared y nunca volvió sus amigos escucharon gritos y después un silencio tremendo la policía todavía no tiene rastros del menor conocido como Chucky de acuerdo a lo que publica el diario El Sol de Mendoza un conocido del desaparecido contó que utilizaba ropa oscura que tenía la pelota del fútbol que se lo conocía por su apodo Chucky la crónica de los policías dice que en el lugar no había sereno y tras el rastrillaje en la zona no dieron con el joven la fiscalía dispuso que se abriera una investigación por averiguación de paradero pero lo raro lo extraño lo paranormal es que todo ocurrió en un cementerio en el cementerio de San Carlos en Mendoza desaparición en el cementerio ¿saben qué? no es el primer caso en Argentina y en el mundo y en un rato lo vamos a ampliar y ¿qué puede estar pasando? ¿cuál es el fenómeno paranormal e inexplicable detrás detrás de estas desapariciones? en un minuto nos metemos con esto Ariel estás en vivo ¿cómo te va? Hola Héctor ¿cómo estás? saludos Héctor Mona ¿cómo andan todos? saludos corazón buenas noches bienvenido te escuchamos Ariel escuchamos tu historia bueno seguramente me conocés yo soy Ariel bueno te conozco desde hace mil años sos de la banda fundadora exactamente Héctor bueno yo tengo varios relatos mucha gente dice pero tanto tenés 30 años de trabajar de seguridad de custodia de noche siempre de noche y pasan cosas y hay cosas que me impactaron y me fueron fuertes y hay cosas que realmente que sé y lo que pasó bueno te cuento acá la historia de un amigo mío que hace custodia hace 3 años venía con la custodia haciendo culata acá en una sede de un importante supermercado que no lo vamos a nombrar venía haciendo la custodia de un culata un camión y en la ruta 25 y entran a 27 que es la vieja F24 cuando dobla hacia para José Paz pero en vez de doblar para José Paz sigue por la ruta 25 para ir a la sede se le aparece un nene en medio de la ruta y custodia frena el auto frena y se tira hacia la parte lateral la parte derecha y bajan atropellamos al chico bajan van a hacer a miran no hay nada ellos sintieron el impacto del auto no un impacto fuerte pero sintieron que lo habían tocado miran la parte de adelante del auto y la parte de adelante del auto en la luz izquierda estaba rota ¿qué hacen? revisan todo miran por abajo del auto llaman al 911 le comentan lo que pasó y dicen ¿dónde estás? en la ruta 25 y el 197 bueno no cortes que ahora te vamos a llamar le piden el teléfono todo revisan todo con la linterna todo ahí nada la gente pasaba algunos no mucho porque obviamente en la bonita de la mañana no había tanta gente el camión sigue prosigue porque está vino más cerca a un rato le llaman y le preguntan ¿dónde estás? en la 125 o 197 y le comenta lo que pasó le dicen no te preocupes porque no es el primer llamado que tenemos y ya han pasado varios casos de que ven un nene y que hay autos que chocan hay autos que los esquivan y se despistan porque lo ven el nene y no es la primera vez bueno eso tremendo gracias gracias Ariel por estar con nosotros ah no por favor y una cosita más ya no te molesta más Héctor lo que dijiste es que estos días estamos cansados agotados como que una pesadez viene ya prácticamente un mes estamos muy agotados yo creo que calculo que debe ser el año pos pandemia porque se juntó todo me parece ¿no? pero estamos como muy pesados muy cansados mentalmente estamos quemados entonces yo creo que esto se junta a todo nada más que eso gracias Ariel feliz año gracias a vos feliz año Héctor y seguramente el 31 como hicimos una vez que la pasamos juntos estamos ahí pasando juntos y gracias por volver a la pop gracias a ustedes un abrazo un abrazo Ariel es verdad lo que decía Ariel este sábado 31 de diciembre voy a estar en vivo a las 9 de la noche acá en el estudio de la pop para despedir el 2022 juntos y recibir el 2023 también en vivo como tiene que ser cruzando la medianoche brindando con vos en algún rincón del país o del mundo así que hagan el aguante el sábado en vivo despedimos el año en la pop 9 y media de la noche hoy hay historia central estreno yo les propongo que suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de perseguido por algo que no es de este mundo en primera persona me llamo Álvaro envío esto cerca de las fiestas ya que los sucesos que me atormentaron entre mis 16 y mis 20 años comenzaron en la noche de año nuevo de 1995 somos de Granburg mis amigos y yo siempre fuimos los típicos per**tudos de clase media bien que siempre se salían con la suya en las primeras horas del año nuevo estábamos por el barrio haciendo cagadas nos sentábamos a tomar en la esquina de una casa vieja estábamos ahí haciendo ruido hasta que una señora nos gritó desde la ventana de la casa pidiendo que nos fuéramos o iba a llamar a la policía recuerdo que mi amigo Juan dijo che dicen que esta es medio bruja mira Álvaro si te tira un gualicho yo le contesté tirándole cerveza encima nos quedamos un rato más hasta que vino la policía la vieja había llamado en serio nos pidieron los documentos y después nos hicieron subir al patrullero para llevarnos con nuestros padres imagínense lo enojado que nos pusimos queríamos hacerse la pagar a la vieja el gordo uno de mis amigos tuvo la idea de ponerle un petardo en la puerta a la madrugada y salir corriendo nos pareció que se iba a dar un buen susto no medimos las consecuencias de nuestros actos días después de las fiestas fuimos de madrugada hasta su casa habíamos comprado el petardo más grande que encontramos modificamos la mecha alargada y pudimos salir corriendo lo encendimos y rajamos estando a dos cuadras oímos la explosión jamás entendimos cómo pasó todo algunos dicen que el petardo reventó una de las bisagras de la vieja puerta de madera la señora quiso sostener el peso y la puerta se le vino encima otros dicen que justo estaba tras la puerta cuando aquello explotó la cosa es que luego de la explosión la encontraron aplastada bajo la puerta de su casa hicimos una especie de pacto de silencio ya habíamos hecho otras cagadas antes pero nunca tan grave el primero en sufrir las consecuencias fue nuestro amigo el gordo una tarde estábamos jugando a la pelota el balón salió volando y fue a parar a un descampado con pastizal alto me tocó ir a buscar a mí encontré rápidamente la pelota pero vi algo aterrador bueno para solo un adelanto para 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 Héctor que es ante último día del año bánquensela es historia estreno en un rato va completa estamos en vivo no podés hacerme con las ganas pero no me podés hacer esto claro que sí pero Héctor ¿cómo se vieron que puedo? solo la puntita no, Héctor no, un poquito más puedo, puedo, puedo en un rato la historia completa vamos hasta las 12 de la noche ¿qué les parece hasta acá? pueden contarnos en Twitter numeral la noche paranormal numeral la noche paranormal pueden contarnos en Instagram arroba Héctorlocutor ok arroba Héctorlocutor ok acuérdate que el programa lo subimos a mi canal de YouTube se pueden meter en www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal youtube.com barra arroba trasnoche paranormal busquen el canal suscríbanse por favor que es gratis y ahí pueden hacer maratón de este programa la noche paranormal y maratón de las historias centrales una tanda y seguimos no te vayas hasta la medianoche escuchás a Héctor en la pop ciento uno cinco once veintisiete ochenta cuatro diez setenta y tres cinco y tres 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 hola Héctor Rosy yo me llamo Vicky y te voy a contar una historia que mi abuela me contó cuando era más chiquita bueno tal vez que ella tiene su casa y bueno ahí vivieron muchos familiares en la y en esa casa bueno se murieron y ella me contó que se escuchaban bastantes ruidos tenía dos plantas ¿no? la planta alta que en esas se escuchaban los ruidos y bueno una vez me tocó quedarme a dormir en la casa de mi abuela y me quedé arriba en una de las habitaciones que estaban en la planta alta y bueno ¿qué pasa? que había un armario el cual a mí me daba bastante miedo y una vez estaba bastante tarde y yo estaba mirando el celular y veo que en el armario se empieza a abrir bueno ese armario yo siempre lo cerraba porque me daba bastante miedo entonces yo nunca estaba nunca lo dejaba abierto bueno veo que el armario se empieza a abrir y como que se ve una mano que está por a punto de salir ¿no? y un ojo y esa mano era como bastante de una persona grande ¿viste? que se levantan las penas y todo eso y bueno esa es mi historia después fui rápido corriendo hacia la planta baja donde dormía mi abuela y le conté lo que me había pasado y nunca más subí a esa planta alta para quedarme a dormir ni para nada bueno gracias Héctor por pasar mi historia chau hola buenas noches somos Ana y Gustavo de General Roca Río Negro bueno nada los escuchamos todos los días y si tenemos también alguna historia que creemos que es paranormal después de las evidencias que hemos escuchado a través del tiempo con ustedes creemos que sí son eventos paranormales yo les voy a contar uno de los varios que tengo tengo 38 años bueno fue en mi casa mis padres compraron a unos amigos un placar de esos antiguos esos placares que van con llave a unos amigos de ellos se les falleció la mamá a uno y bueno nada vendían los muebles así que como necesitábamos uno nosotras con mi hermana nos compraron y bueno yo tendría como 10 años 11 y era pero era no soy cinéfila así que estaba al lado del televisor pegada y estaba solita porque mi mamá estaba trabajando de galpón mis hermanos no sé en ese momento donde estarían mi papá estaría trabajando cuestión que yo estaba sola y lo que tenía la mania que tenía el placar era que uno lo cerraba con llave y se abría sola automáticamente bueno por ahí nunca faltó el que contaba sobre la historia como era de una señora fallecida seguro que estaría el alma que no había descansado que no podía descansar por algo y yo era chica así que bueno me resugestioné bueno y en esos días estaba solita en ese momento y por ahí escucho como unos pasitos así así como que alguien corría y yo mi hermanito para ese instante tendría unos cuatro años así que podía ser tranquilamente él y miro para el costado para la pieza y no había nadie estaba todo apagado normal como mami digo yo nada sigo mirando tele estaba recolgada me acuerdo que miraba bofi la casa vampiro o sea como para que no entrar en órbita y por ahí siento que me dicen Analia así y me susurran vuelvo a mirar para atrás y no había absolutamente nadie así que voy hasta la pieza prendo la luz y el placar estaba abierto de par en par previo a eso a mí me habían mandado a ordenar así que por ende yo lo había cerrado así que nada bueno me quedó eso el susurro hasta el día de hoy siguen pasando cosas en mi casa en la casa de mis padres así que no me extraña de que algo mora en esa casa de paso ahora mi hermano es un fiel trabajador de Sala Muerte así que me imagino que está todo potenciado saludos abrazos buenísimo el programa son historias verdaderas contadas por sus protagonistas buenas noches soy Marcela de Salta Capital y bueno yo siempre tengo premoniciones siempre sueño y después suceden las cosas gracias a Dios y la Virgen ahora son tonteras o sea como que me pongo a jugar con mi nietita y recuerdo que eso ya lo pasé y digo ah pero yo lo soñé a esto o no sé estoy en algún lugar charlando con alguien y digo pero esto yo lo soñé son tonteras hace bastantes años atrás no eran tonteras desgraciadamente soñé a mi mamá mi papá cuando fallecieron o sea siendo que estaban todo bien no estaban enfermos ni nada soñaba que bueno que estaban en una cama y que hacían algún gesto de dolor y se me iban me despertaba asustada y bueno y fue así como los vi los vi a ellos estuvieron internados por alguna razón nada complicado simple y por alguna razón agarraba otras cosas otra tantos días que estaba internado se me iban y como yo siempre estaba con ellos les veía la cara del momento y era la cara con la que yo soñaba digamos era horrible porque en aquel entonces no podía dormir estaba hasta las 3 de la mañana 4 despiertas haciendo una cosa otra me dormía hasta las 6 6 y media me levantaba seguía haciendo cosas y hasta que la hora del trabajo dormía fuera en el living con el tele y la luz prendida y alguna vez hasta la radio prendida con música ponía dibujitos ponía el chavo y bueno toda la luz prendida y me daba miedo dormir no quería dormir no quería que lleguen los fines de semana porque mayormente pasó estas cosas pasaban un viernes sábado vivía con miedo tenía mucho miedo yo tengo dos hijos grandes bueno eran adolescentes vivía con miedo que ya me van a llamar por algo malo que ya pasó algo y andan todos en moto mi hermano también anda de moto así que vivía con miedo porque en aquel año bueno perdí a mi mamá mi papá mi mejor amiga a mi pareja a una vecina que era como mi mamá mucha gente que yo amaba y se me fueron entonces quedé muy traumada digamos fue horrible pero bueno me encomendé a mi San Benito la chica me lo regaló me dijo bueno también tenía parálisis sueño yo abría los ojos y no podía moverme yo sabía que había algo malo porque tenía mucho miedo y sentía que no me podía mover y quería gritar y no podía y no sé por qué siempre lo llamaba a mi hijo mayor lo llamaba a él y cuando lograba que me salga la voz lo nombraba a él Maxi se llama Maxi lo llamaba a él y una vez lo soñé bueno a él así como enfermo entonces dije no lo llamo más porque tenía miedo de arrastrarlo digamos a esta pesadilla mía entonces agarré y empecé a dormir con el San Benito y cuando tenía esos sueños así raros decía San Benito le gritaba al San Benito o sea San Benito San Benito San Benito y me despertaba lograba moverme abrir los ojos gritar y me despertaba y gracias a Dios dos veces pasó y después nunca más volví a soñar gracias a él y la vida son muy devotas mi San Benito lo tengo siempre a la imagen y siempre se me rompe es raro porque siempre se me rompe una forma u otra se me rompe y bueno ya me lo compro yo nomás porque no puedo estar diciéndole siempre que me regalen así que pero ahí lo tengo lo amo a mi San Benito porque gracias a él siento que salí y a Dios a la Virgen a todo mi angelito obviamente así que bueno esa era mi historia siempre te escucho cuando vengo de trabajar estoy a 20 minutos de mi casa así que en esos 20 minutitos por lo menos te escucho me encanta el programa y nada gracias por todo gracias a vos comparto comparto vayan a mi Instagram por favor vayan a arroba Héctor Locutor OK lo voy a dejar fijado arroba Héctor Locutor OK fijo en mi perfil ahí está por favor ahora todo el mundo a conectarse en arroba Héctor Locutor OK la primera foto que te aparece esa es la foto que tenés que likear ahora dale guacho todo el mundo arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK es el momento interactivo del programa metete en vivo si nos estás escuchando por la Pop 101.5 a las 10 menos 10 de la noche del jueves 29 de diciembre es ahora pero si no nos estás escuchando en vivo y estás escuchando este programa en otro momento no importa igual andame a Instagram arroba Héctor Locutor OK y comentame arroba Héctor Locutor OK like a la foto ahí estamos con la mona y a reportarse en un comentario por favor desde donde nos escuchan con quien nos escuchan como llegaste a fin de año Juan Cáceres dice escuchando desde Libertad Mer los fueguitos buen año por acompañarnos gracias dice la mona Alan dice genio y se van sumando magos del relato como meten magia genios dicen hola Héctor soy Miguel Camionero te escucho siempre y ahora te escucha también mi tía Marta que está en Nueva York gracias saludos vamos Marta Nueva York con un frío de locos hola podrías mandar un saludo a la familia Ascurra por favor te escuchamos siempre te amamos y amamos las historias hola Héctor soy Gustavo escucho la radio todos los días Héctor buenas noches desde Neuquén soy Nancy hola Héctor aquí estamos escuchando el programa con mis nietos Tiaguito y Maya soy estar de Tristán Suárez Esaiza hola Héctor te escuchamos desde Formosa mientras laburamos arroba Héctor locutor ok like a la foto arroba Héctor locutor ok comenta la foto contanos desde donde nos escuchas te quiero mucho Héctor la radio está genial te escucho desde tu primer día en la radio con el programa paranormal fuerte abrazo al gran equipo que tienen gracias a ellos tienen la transmisión perfecta y expectantes noche tras noche estas historias reales solo te lo digo en mi nombre y de todos los oyentes mil gracias soy Daniel de Benedetti hola Héctor no miro tele hace tiempo no me entero de malas noticias solo en el trabajo por comentarios lo poco que sea por la radio por Instagram a estas horas estoy viajando en tren yendo a trabajar los escucho todas las noches aguanta la radio y la pop soy Paula de Bulong hola los escucho todos los días trabajo en seguridad en Urlingham mi nombre es José arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok hola Héctor mona equipo soy Norberto de Tandil les comento que su radio se corta a veces y yo me pierdo el momento la historia final dice no puede ser porque ahí escucho cada historia que me atrapa tantísimo deseo decirles eso y decirles que Cristo es sanador les mando un beso muy grande los escucho todas las todas las noches que puede mil gracias bella gente sigan así mucho más los quiero con el alma feliz 2023 a 100 personas les gustó la foto todo el mundo nos desean del 22-23 también nos desean feliz 2223 por toda la vida si no vamos a llegar me parece arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok like a la foto vamos dale somos la pareja del año olvidate querida desde Rosario saludos dice María Cristina Moreira Sofía hola Héctor te escucho todos los días desde Urlingham me estoy leyendo en vivo mi Instagram arroba Héctor locutor ok domador de changos dice buenas desde Lomas de Zamora siempre los escucho por Spotty Alejandra dice hola Héctor somos Claudio y L de Bulón Hernán dice hola Héctor soy Hernán de Polvorines Jorge hola buen programa como siempre no puedo parar de escucharlo soy Jorge de Pablo Podestá hola Héctor estamos escuchando el programa desde la autopista en Mendoza nos encanta el programa Cata More S y Sol Karen dice besos en Rosario Alberto hola chicos escuchando desde Lomas del Mirador solo en la garita hola Héctor vamos en el auto escuchando tu radio mandanos saludos Mario, Tiara y Luciano yo soy Nati dice Gaby en Santiago de Chile un saludo para Martina que los admira mucho saludos a la familia Milazo saludos desde Chumbo saludos desde la rotonda de Alpargata Florencio Varela laburando feliz año a los dos Mona sos una genia Héctor sos un capo grande Héctor mandale saludos a mis viejos Lorena y Silvio hola soy Braca saludos desde Loma Hermosa te escuchamos con mi marido desde Vera Sategui hola Héctor soy Pablo de Lomas hace mucho te escucho buen año solo en el taller escuchando la pop todo el coraje termino el año con una contractura debajo de las costillas un abrazo súper apretado que me dio mi yerno con el fin de navideño hay amores que matan dice besos desde Bahía Blanca que fuerza que tiene tu yerno loco no lo invites es bien forzudo pero es un desubicado le rompe una costilla a la señora hola Héctor nos encanta tu programa Mariana y Cristian de General Roca Río Negro hola Héctor somos Jazmín y Leandro siempre te escuchamos viajando genio desde Rosario también Héctor te escuchamos siempre impresionante las historias de hoy saludos desde Moreno che explotó Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok estoy en Avellaneda dice se reporta Fernando el taxista dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires muy bueno el programa hola Héctor desde Quilmen fábrica de plástico soy Sergio desde Florencio Varela saludo feliz año hermano buenas los escucho todas las noches desde el puerto de Retiro Héctor mona te escucho desde Comodoro Rivadavia gracias por la compañía de todas las noches hola a todos estamos en vivo escuchando la vuelta al cenar dice Yael hola chicos los quiero acá Hernán en la guardia toda la noche soy enfermero y cuando termina tu programa pongo programas viejos en YouTube Héctor estamos escuchando en la luz son hermosos felicidades aquí desde Rosario gracias gracias por este hermoso programa te escuchamos con Azul Javi mi familia los amo hola Héctor y mona soy Gustavo los estoy escuchando desde la terraza de mi casa en Ituzangó Buenos Aires hola Héctor hola mona siempre escuchamos la radio buen programa desde La Plata a 200 personas le gustó la foto dale like arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok Marilyn dice aquí en Pilar amo este programa hola Héctor y mona buenas noches volviendo a casa del Telo abrazo vamos loco vamos loco te felicitamos querido viva Perón son nomás Nasti de San José del Rincón hola Héctor desde Avellaneda te amamos te seguimos siempre si me amaran de verdad estaría mandando comida como ayer o pases del hotel o pases del Telo eso es amor de verdad Gustavo Trejo dice si nos están escuchando de algún hotel de algún Telo alojamiento que nos escucha necesitamos voucher ¿no no mona? sí obvio necesitamos voucher no para nosotros para regalar para regalar para regalar a la gente que nos quiere los viernes también pero yo quiero voucher de Telo de alta gama no me manden la habitación que tiene la cama de una plaza la habitación del terror fue un día que tenía un miedo eso es para un viernes para notarte estas cosas porque después nos olvidamos fui a un hotel y tenía pánico o sea pensé que me pasó una historia de terror no nos animamos porque era un cuchito escucha esto íbamos entrando y digo ¿dónde nos metimos? yo iba así aterrada que te la baja de una manera era barato qué sé yo fui con un pibe no sé no voy a andar viendo cuánto pagó pero te das cuenta la fachada la fachada ya te habla faltaba faltaba que nos hagan así lo de la benito del terror sí prácticamente él entró con un ataque una vez escucha yo fui te lo cuento rápido estaba muy hot y cité a una chica que no la conocía él había hablado por chat y le digo escuchame ¿nos conocemos hoy? sí ¿dónde nos encontramos? nos encontramos en la puerta de un telo le dije y fue directamente exactamente pero no había buscado en la guía no había internet la guía te claro no podía ver cómo iba a ser el lugar cuando llegué era una posilga bueno esto también pero entramos igual y no la pasé bien igual pero lo más borde de todo es que en la habitación había un crucifijo de madera paranormal y en la mesita y en la mesita de luz abrí había una biblia fue muy heavy fue muy heavy todavía recuerdo el olor a humedad que creyente el olor a humedad y el colchón todavía recuerdo bueno volvamos al clima paranormal volvamos volvamos en un rato lo seguimos leyendo en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok conéctense con nosotros tres minutos para que sean las diez en punto en la noche de la argentina para hablar en vivo 4 535 4204 directo de pop 0 11 4 535 4204 o escribís la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 audios de whatsapp al mismo número fiorella estás en vivo buenas noches hola buenas noches héctor buenas noches hola como estás que tal bien bueno tenés toda la onda fiorella que es lo que te pasó a vos cual es tu historia bueno empieza así bueno nosotros vivo en san vicente a las afueras comparto o sea tengo el terreno compartimos con mis abuelos los tenemos enfrente y bueno un día estaba en la casa de mis abuelos y tienen un ventanal un ventanal grande que da a la parte de afuera que hay un galpón también y nada y en la casa tienen un perro negro y uno y un golden y nada yo estaba viendo por la ventana o sea estaba viendo la tele en realidad y vi de reojo por la ventana que pasó rápido así como un perro blanco pero yo como lo vi de primera dije nada era el perro de mi abuelo y no y como estaba la puerta de la entrada abierta yo dije bueno él siempre da la vuelta y se acuesta en la entrada y yo vi que esperé un rato para mirar nomás para ver si venía y no venía el perro entonces yo voy salgo afuera miro qué onda dónde está el perro y no no había nada trato de buscar del otro lado y y Pipo que así se llama el perro estaba en otra parte o sea no era el perro que no era él el que yo vi y y nada fue raro porque pensé pensé que era él a todo esto yo solamente les cuento a mis viejos lo que pasó no le conté ni a mi abuela ni a mi abuelo una semana después no sé cómo charlando todo yo cuento esto lo que vi y mi abuelo me dice ¿sabes que yo afuera también vi lo mismo? dice vi vi también la sombra de un perro blanco y pensé que era Pipo también y después me di cuenta que el perro no era porque estaba en otra parte o sea los dos vimos el mismo perro pero no no sabemos de dónde salió de dónde porque en ese lugar es como tenemos una parte medio campo entonces no no hay posibilidad de que hayan porque si no los perros se iban a dar cuenta o sea es raro que no ladren si ven a uno desconocido claro y nada bueno esa fue hay muchas historias que tengo pero bueno esta es la que quería compartir ahora como la temática era de los perros buenísima ché buenísima tu historia gracias por estar con nosotros Fiorella no de nada gracias a usted hasta luego un beso Fiore chau buen año 10 en punto en la noche de la argentina tiziano nos espera en vivo tiziano ¿cómo te va? bien hola tiziano ¿cuántos años tenés? 10 años 10 años y la historia que nos vas a contar ¿te pasó a vos? sí a los 7 años a ver ¿qué te pasó? te escuchamos viste era un día normal así era de noche entonces comimos terminamos todos nos lavamos los dientes y yo ese día estaba con mi papá durmiendo y viste nos acostamos a dormir y nosotros teníamos una mesita de luz de madera y entonces yo dejé una una plata viste y ahora apagan la luz y entonces yo veo un nenito va un nenet negro que agarra la plata de a poquito y después lo levanto y le digo papi 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 despertate y entonces entonces prendió la luz y yo vi que se metió abajo de la cama entonces entonces nos fijamos abajo de la cama y no había nada entonces oramos así y todo y después apagamos la luz dormimos tranquilos al otro día yo estaba en el patio que yo tengo un patio por acá estaba ahí y entonces estoy jugando ahí tranquilo y alguien me toca el hombro y entonces yo yo miro para atrás y me largo a llorar de la nada y entonces entonces voy para la casa de mi papá y le digo todo lo que pasó y esa vez me quedé pensando lo que pasó ese día fuerte la historia que vivieron les mandamos un beso gracias Tiziano y saludos saludos Tiziano un beso chau feliz año estaba el pibe quedó tildado y que te parece 10 años 10 años la contó re bien la historia es verdad esto de que la gente que fallece suele llamar por teléfono dice la historia así le ocurrió a mi mamá que llegando yo a casa la encuentro pálida ella me dijo que la había llamado mi tía Coca no hacía mucho tiempo estaba fallecida y que le dijo estoy bien yo estoy bien mi mamá me dijo que era su voz y que la escuchó como muy lejana ella no era de creer mucho en nada de estas cosas pero ese día si comenzó a creer soy Ángela de San Vicente también le ocurrió que lo llamó la madre de González Zoro desde el celular se acuerdan la historia ella fallecida la madre suena el teléfono y le habla a González Zoro esta historia es real hola Héctor soy Adolfo de Rosario investigo fenómenos paranormales he visto oído y registrado varias cosas desde hace 30 años hoy tengo 50 vos te diste cuenta por estos tiempos cuánto miedo cuánta angustia hay en la gente tiene necesidad de creer en algo lo que sea aún supuestamente malo no es que no existan las cosas te repito que vi bastante por ejemplo ahora esto de que escucho en tu programa que hay pandemia como de hombre sombra esa energía de gente esa manifestación proyectada desde el inconsciente como resultado de miedos y angustia que nos meten desde chicos personas atacadas por entidades malditas que se salvan rezando un padre nuestro o sea si era ateo al horno entonces no se salvaba o sea hay mucho preconcepto primero te enseñan la enfermedad y después te venden la cura que también es parte de la enfermedad por eso no hay ateos auténticos con casos de posesiones no tienen cargas de miedos en el inconsciente lo mismo pasa con la brujería y cantidad de gente adicta al umbandismo derivación del vudú y mucho más el 80% de todo lo que manifiestan son fenómenos mentales de miedos infinitos acumulados excelente tu programa te escucho hace mucho abrazo sigan así gracias por acompañarnos 10 y 5 en la noche de la argentina hola Héctor hola Mona hablando de premoniciones me pasó hace unos meses de tener varias veces el mismo sueño o pesadilla se trataba de que con mi hermano estábamos en la casa de mi papá y algo había dentro mío algo así como una entidad maligna lo veía como una masa negra a la vez debo aclarar que no me veía a mí misma claramente por momentos era otra persona pero siempre la forma femenina se mantenía en un momento dado mi hermano nota que tengo algo dentro y por medio de una especie de conjuro me lo saca pero lo absorbe él esto lo empieza a afectar siento que está por morir que esa cosa lo está matando así que lo agarro y lo llevo con nuestro padre y él enojado por lo que hizo sin medir las consecuencias hace el mismo conjuro y se lo pasa a él mi papá lo controla y lo echa lejos de casa por decirlo así después de eso me despierto y obviamente ese mismo día le cuento el sueño a mi hermano y me cuenta que en realidad él estaba intentando sacarle una entidad a su novia pero que todavía no sabía cómo y con lo que le conté buscó la ayuda de alguien que supiera del tema porque ambos sentimos ese sueño como un aviso de que iba a salir mal gracias por leer soy Mara de Florencio Varela hola Héctor Mona equipo buenas noches acá Darío de José León Suárez el penitenciario hablando de duendes tengo una que me pasó en el año 2001 en Alsina al lado de Varadero cuando no había ni camping todavía fuimos a pescar una noche de invierno con mis tres amigos en auto José Osvaldo y yo siempre hacíamos esas salidas de pescar yo tenía 19 años y ellos también bueno llega la noche no pescamos nada estábamos juntando la línea para ir al auto estábamos en el medio del campo de un lado del río ancho de atrás camino de piedra había un alambrado y un zanjón de más de dos metros de profundidad obviamente todo el campo con árboles en algunos sectores menos árboles los tres de espalda al campo primero José y Osvaldo se dan vuelta una y treinta de la mañana mirando el camino que tenía un farol cada un metro y medio decían que veía una mujer vestida de blanco flotando con un perrito yo no veía nada de repente del cagazo no me quería dar vuelta porque ya me imaginaba que había algo extraño le dije que se den vuelta pero que no miremos todos juntos dijimos vamos juntando las cosas de a poco de repente chicos un olor a muerto se vino por el aire atrás nuestro se escuchó un caballo cuando relincha nos dimos vuelta y en el campo venía caminando un enano con sombrero tipo galera así tranquilo por el campo pasa el zanjón caminando traspasa el alambrado y se queda parado antes de cruzar la calle antes que le dé la luz estaba ahí mirándonos tenía brazos largos y esa galera que no me olvidaré y también tenía al lado un perrito negro nosotros corrimos al auto y no volvimos nunca más buenas noches Héctor mira te cuento algo que me pasó en 2018 mi hijo el 22 de diciembre se descompone lo llevamos a hacer atender tuvo 5 desmayos mi nuera estaba embarazada de de Lucía que faltaban dos meses para que nazca Seba estuvo en terapia intensiva tres meses cuando recibió el marcapaso mi nuera se descompone para tener a mi nieta y le dieron un alta provisorio la pudo ir a conocer en ese interés se nos rompe la ambulancia que tenía que venir a buscarnos es algo rarísimo fue todo a mí se me presenta una monjita que me dice que Dios da misiones a mujeres muy fuertes y que van a salir adelante cuando la fui a buscar no la vi más y bueno mi hijo fue operado después de corazón abierto y el 8 de marzo le dieron el alta así que bueno mirá vos parece de película pero en un abrir y cerrar de ojos se te cambia la vida esperando el nacimiento y de golpe entre la vida y la muerte que no sabía que iba a pasar bueno te mando un besito Héctor muchas gracias soy Adriana de Avellaneda gracias Adriana 10 y 10 en la noche vamos a hacer una tanda y seguimos quédense con nosotros para hablar en vivo 4 535 4204 es el directo 0 11 4 535 42 04 el whatsapp 11 27 84 1073 ya volvemos hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la pop 101 5 presenta mientras trabajo en la compu todos conectados en arroba Héctor Locutor ok vayan a la foto denle amor con un like y comenten comentanos desde donde nos estás escuchando este último jueves del año jueves 29 de diciembre de la noche paranormal en vivo está Jacqueline en Uruguay hola como te va hola Héctor bien bienvenida de que zona de Uruguay sos hola que tal soy de Montevideo de Montevideo que linda que está Montevideo estuve hace un par de meses por ahí si 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 un placer hablar contigo porque siempre te veo un intruso y la verdad es un placer hablar contigo hola hola buenas noches como estás un gusto tenerte igualmente gracias querida bueno te escuchamos estamos muy ansiosos por oír tu historia bueno creo que es un poco lo más breve posible bueno esto sucedió en mayo del 2016 yo trabajo en la sala trabajo en la noche y bueno justo estaba en un sanatorio que lo mismo me deja cuatro cuadras de casa pero por detrás del caso y bueno bajo seis y media de años y me voy a caminar a esas cuadras pero me he acompañado por el celular con mi compañera con un amigo me he acompañado estas cuatro cuadras hasta llegar a casa bueno llego a casa lo que hago es apagar el celular y a través del teléfono de línea de casa me sigue comunicando con él y sigo conversando y hablando resulta que llego con un hermano mayor mi hermano siente voces en el comedor se levanta y van hacia la puerta la abre y dice que me ve a mí sentada como hablando por teléfono de hecho lo estaba haciendo pero ve una persona atrás mía dice que la sombra como de un hombre estaba atrás mía yo nunca me enteré hasta que se volvió a acostar yo terminé de conversar con este amigo bueno me baño tomo mate siempre pasa una hora ahí cuando se despierta y me pregunta ¿con quién vienes? le llamé con nadie si pero estabas hablando de alguien de conversar con alguien digo si estaba sentada de mi conversar también de otro teléfono y si tenías a una persona atrás tuyo me enojé porque como a las 6 y 7 o las 4 de la mañana que te ocurre esperar a alguien y digo yo no traigo a nadie no vengo con nadie tendré que ser un familiar un hermano pero ni así porque hubiese ido al cuarto y te hubiese avisado y dice bueno te lo juro que tenías una persona parecía que fuera un hombre parado atrás tuyo y te lo enojé y cerró la puerta y me fui a acostar hasta el día de hoy siempre quedamos ahí lo que era después con los años nos dimos cuenta que era lo que él realmente dio y que no fue mentira obviamente qué bárbaro qué impresión tu historia gracias por ser parte del programa Jacqueline un placer un beso grande y si no nos hablamos un feliz año 23 para todos por ahí felicitaciones por el programa un beso cariño un beso grande un beso grande feliz año Jackie chau chau que pases bien que pases bien como dicen ustedes un beso grande chau chau qué lindo que es Uruguay 10 y 20 de la noche y hay muchas historias muy parecidas o por lo menos puntos en común con lo que contaba Jacqueline viste que hay un momento en el que uno entra en un estado de sueño en un estado alfa es cuando te vas a dormir cuando tu mente deja de dar vueltas de ser repetitiva con los pensamientos todos conocemos ese momento en el que nos entregamos al sueño en algunos casos y algunas personas les pasa de noche cuando duermen en la noche pero a otros y yo me considero de ese segundo grupo nos pasa cuando dormimos siesta a mí me pasa mucho cuando me voy a dormir la siesta a la tardecita que estoy cansado que quiero capaz dormir una hora y media antes de venir para acá que duermo mucho más profundo que quizá en la noche me duermo más rápido y cuando me despierto no tengo noción o sea tengo que ver el reloj la alarma del teléfono para darme cuenta si es que me estoy despertando de un día nuevo o si es la siesta porque es como que vengo de otro mundo sin embargo hay momentos en general que ocurren a la madrugada cuando uno se despierta mal cuando te despertás con una sensación fea por ejemplo de caída como si te hubieran arrojado desde el techo de tu habitación y caíste en el colchón y te despertaste con una sensación de ahogo como si en el momento previo a despertarte estabas a punto de morir como si te despertaste justo cuando ya no podías resistir un minuto más o un segundo más sin respirar porque incluso sentís la garganta seca la boca seca es como si volvieras de la muerte tenés la certeza de que habías dejado de respirar porque necesitas tomar aire mucho aire mucho oxígeno y en algunos casos también te despertás y tenés la certeza de que hay alguien más observándote si vivís con alguien si vivís acompañado si dormís con alguien la sensación si bien da miedo da menos temor porque podés despertar a tu pareja o a tu compañero o compañera como para contarle lo que estás viviendo pero si vivís solo vos que nos escuchás que vivís solo sola te despertás en medio de la madrugada con la certeza de que hay algo o alguien que te está observando que está en tu habitación a veces lo podés percibir a veces ese tiempo que pasa desde que abrís los ojos hasta que la pupila vuelve a su estado original como para poder ver en la oscuridad ese momento de adaptación del ojo vos ves que hay algo que se desvanece que se esconde mucha gente me contó en el tiempo que hago este programa que en algunas ocasiones se asustó porque había dejado una silla con ropa por ejemplo al costado de la cama y cuando se despertó en el medio de la noche esa silla con ropa parecía alguien agazapado ahí a punto de saltarle encima o incluso cuando tenés un perchero donde la ropa está colgada con una altura más similar a la de una persona de verdad pareciera que hay alguien parado mirándote bueno en muchos casos es real hay mucha gente que es sensitiva perceptiva y que se despierta justo en el momento en el que esa entidad estaba más cerca yo no digo que te iba a atacar pero sí que se estaba acercando a vos y saben qué son esas entidades escuchen esto dicen los brujos los que trabajan con magia que son entidades enviadas que son como dicen en la jerga despachos alguien hizo un trabajo en tu contra alguien encargó un trabajo en tu contra y el brujo el autor intelectual de ese trabajo de brujería te mandó a tu casa un espíritu para atormentarte y en general son espíritus de muerto que funcionan como una especie de esclavos para apagarte para secarte para ir matándote de a poco quizás no en el sentido literal de la palabra pero sí para ir matando tu luz son espíritus que te envían a tu casa alguna vez viviste algo así como lo que te contaba lo combatiste lo enfrentaste porque también dicen que un gran escudo así como cuando éramos chicos el escudo era taparse como si la sábana fuera de acero de grandes el escudo es la oración encomendarse a alguien sagrado para protegerse de esos espíritus en nuestra habitación los símbolos también funcionan medallas estampitas ¿sabes la cantidad de gente que duerme con estampas de santos en la mesita de luz? incluso hay gente que debajo del colchón tiene estampitas o objetos sagrados para que lo protejan mientras duerme ¿viviste alguna de estas experiencias? ¿querés contarnos tu historia? audio de whatsapp 11 2784 1073 11 2784 1073 ¿en vivo la querés contar? escribí la palabra vivo te llamamos vivo al 11 2784 1073 o marca directamente el directo de la radio el teléfono 4535 4204 4535 4204 Cecilia ¿estás en vivo? hola si buenas noches buenas noches bienvenida te escuchamos ¿cómo te va? bueno mirá yo tengo una historia para contar yo tengo un negocio que hace más de 20 años y tenía una clienta que era Vistude que iba todas las semanas a la peletería y bueno en una semana no fue me preocupé averigué si le había pasado algo y resulta que tenía su papá internada en el hospital un hospital rural de acá de San Vicente llego y estaba en una sala común en una médica clínica no había tenido ninguna operación no tenía nada de la vez solo que era anciana bueno la saludo y la señora se llamaba Nelly me pide que le corra la cortina de la ventana de la habitación y era un día de lluvia me acuerdo siempre me acuerdo de agosto le corro la cortina y me dice me vienen a buscar la realidad es que yo no veía nada de la ventana solo que yo vivía y un ago y que había y me vienen a buscar Cecilia me viene a buscar decirme cuándo y yo no sé ni cuándo no sé la realidad es que yo no sabía bueno nada me volvió a preguntar ahí viene me viene a buscar y evidentemente ella veía algo en la ventana que yo no podía ver bueno pasó una semana de esto que me sucedió en el hospital y recién un llamado de teléfono tipo 9 de la noche y también yo era para salir que estaba lloviendo esto me llama la hija tenía muy buena relación conmigo entonces me dice mirá mami se murió o me quedé mami se murió me dice vamos a velar dos horas nada más porque bueno venía una hija de capital así que le digo mirá le dice quiero que me acompañes bueno marca yo te voy a acompañar mirá le digo el tema es que mi cumpleaños hoy estoy cumpliendo años le digo bueno mi papi me va a hacer una cena y como con ellos y después me estoy con mi familia al imperatorio sí nada evidentemente lo que veía Lely no lo veía yo y bueno se murió un 3 de septiembre el día de mi cumpleaños mmm Dios mío bueno hubo una conexión lo supiste Cecilia gracias por estar besos un beso feliz año feliz año para vos chau 10 y media de la noche chicos soy Rodrigo de Chascomús hablando de sueños hace poco me mudé a la casa de mi novia ella me contaba que en la casa se sentía algo raro yo no lo podía notar muy bien hasta que una noche durmiendo en la habitación en la parte de arriba de la casa donde decía que más actividad se sentía como pasos en la escalera y en el piso de madera empiezo a soñar y tengo una parálisis de sueño había una presencia mala que no se podía ver pero sí se sentía era pesada y ruidosa y se metía dentro de mi novia que la veía parada al lado de la cama me miraba y agarraba y yo gritaba y no me la podía sacar de encima era como si nos quisiera hacer pelear de repente sale de adentro de ella y lo siento por el techo y se va para el lado donde dormía el hijo de ella y empieza a llorar me quería despertar estaba muerto de miedo así que digo con fuerza Dios ayúdame me desperté y vi a mi novia también despierta y el bebé lloraba así que ella se levantó a buscarlo le pedí que me abrazara nos abrazamos y le conté lo que soñé y sorprendida me cuenta que también ella tuvo una parálisis de sueño en la cual había una presencia pesada y ruidosa que hacía todo lo posible por hacernos pelear de la nada el hijo empieza a señalar para el techo y a seguir con la mirada y el dedo diciendo mira mami mira miramos y no había nada pero él no dejaba de repetir y señalar todavía no entendemos qué pasó estamos intentando poder hablar con un parapsicólogo esta historia es real hola Héctor paso a contarte una historia que me pasó hace unos meses esto sucedió en el subte volviendo de la facultad una noche venía por la línea B yendo para la croce el vagón iba relativamente lleno todos los lugares ocupados algunas personas de pie me llamó la atención la calidad de gente que subió en la misma estación que yo eran modelos o al menos gente muy particular con rasgos muy fuertes como si fueran estereotipos puestos a propósito me sentí literalmente como en un comercial yo iba con los auriculares escuchando un programa de radio cuando de repente queda en silencio uy la puta madre dije me quedé sin datos mientras escuchaba lo que la gente hablaba hasta que empieza a reconectar no de manera intencional sino como obligado un chico que iba hablando con su amiga me acuerdo le dijo no boluda me la rebajó no sabes me acuerdo patente esa frase es lo único que pude distinguir con el barullo pero me acuerdo porque apenas se reconectan los datos conecto la radio en un lapso de 10 segundos o menos escuché un ruido blanco con barullos de fondo y dentre ese quilombo lo único que pude entender fue esa frase burda no boluda me la rebajó no sabes inmediatamente retomó el programa de radio de mis ojos querían brotar un llanto de miedo terrible pánico apenas abrió la puerta salí corriendo del subte al pagar el celular y le empecé a rezar a todos los santos sabidos y por haber después de eso chicos estuve tres días sin dormir pensé que era una especie de déjà vu pero no podía ser o sea el pibe que hablaba al momento de retomar el programa estaba en silencio porque su compañera se había bajado hasta el día de hoy me pregunto si fue un hecho paranormal interdimensional o algo por el estilo o simplemente alguien graba a la gente en el transporte te escucho Héctor desde fonoterapia sos lo mejor de la radio vamos por más hola buenas noches por lo que vos estás comentando la verdad es que yo sentí por varias noches como que alguien me miraba en la habitación cuando estábamos durmiendo todo apagado y cuando me como que me sentaba a mirar como que veía como una sombra que se movía pero que se perdía del lado de un espejo que tengo en la habitación me pasó varias veces y la verdad que después de eso yo siento dolores de cabeza muy fuertes y mi esposa me dijo a vos alguien te hizo algo y a vos alguien te está haciendo mal y bueno al día de hoy sigo con los dolores de cabeza esa esa sensación de que alguien me mira algo así como que la sigo teniendo pero bueno no sé qué hacer no sé cómo cómo sacarme esa sensación por lo menos y poder dormir tranquilo porque la verdad es que no puedo dormir tranquilo y me despertó o directamente me acuesto como me levanto me acosté cansado y me levanté cansado la verdad que no me deja respirar la verdad que el programa está bárbaro me encanta y bueno le mando un feliz año para todos chau loco feliz año feliz año existen las casas embrujadas porque hay otros eventos que ocurren y sobre todo tienen mucha más importancia en la casa de alguien que vive solo por ejemplo vos te vas a dormir dejas determinado objeto de una forma apoyado en tal lugar te despertás y al otro día el objeto no está ahí está en otro lado está en una posición distinta vos vivís solo sola es imposible que lo hayas cambiado de lugar no tiene explicación estás en un ambiente de tu casa y se escuchan ruidos en el otro pero vos vivís solo vas a ver y no hay nada obviamente o los aparatos electrónicos empiezan a fallar televisores que se encienden solos sin ningún tipo de temporizador ni memoria ¿no? se enciende solo o sonidos en la cocina o un vaso que no estaba ahí como si los espíritus o los fenómenos sobrenaturales que conviven con vos quisieran hacerse notar te dejaran pistas para que vos los adviertas ¿te pasó algo así también? 1127 184 1073 audio de whatsapp ahí te escuchamos o escribinos tu experiencia y la ponemos al aire en vivo 1127 184 1073 buenas noches buenas noches para normal Héctor Mona lo que venís hablando Héctor acerca de esas figuras o esa sensación que se forma en una habitación respecto de un perchero con algo colgado o una silla con ropa y que toma figuras como humanoides o alguien agazapado en la esquina de la habitación esa sensación la relata la canción de Iron Maiden que se llama Fear of the Dark miedo a la oscuridad todas aquellas personas que tienen ese temor a la oscuridad se sienten sugestionados y en su cabeza van formando imágenes de eso habla la canción así que es muy oportuno lo que estás comentando saludos Matías de Gran Voto Hola Víctor buenas noches bueno acá te hablo bueno no digo mi nombre pero soy de la zona de Quildos te quería comentar una historia que pasó más o menos un mes y medio bueno me encuentro acá en mi barrio yo me iba a tomar el colectivo más o menos a las 8 de la noche estaba oscuro y bueno me encuentro un pibe que era conocido le ha conocido lo saludo digo hola como anda Matías se ha llamado listo y bueno los saludo le digo hola Matías todo bien levanta la mano como diciendo chau me vengo a enterar hace una semana de que el pibe murió hace 4 meses no lo puedo creer se vino a despedir se vino a despedir el pibe siempre iba a la cancha con mis hermanos siempre o sea jugar al polideportivo o a los clubes cuando él llegó allá por el año 2013 y me miraba me vengo a enterar de que el pibito había muerto murió hace 4 meses y yo lo vi hace un mes y medio cuando iba a tomar el colectivo la verdad que me dejó pensando se ve que se vino a despedir me vengo a enterar de que murió así que bueno Héctor un abrazo y bueno feliz año nuevo un abrazo genio gracias loco feliz año para vos también 10 con 48 en la noche de la Argentina estamos en vivo en este jueves para hablar con nosotros audios de whatsapp 11 27 84 10 73 o la palabra vivo al mismo whatsapp y te llamamos para salir al aire acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal también las historias yo los subo todo a mi canal de youtube podes meterte en www youtube www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal suscríbete al canal es gratis y ahí haces maratón del programa en vivo está Ailén ¿cómo te va Ailén? hola ¿qué tal? buenas noches bien bienvenida te escuchamos gracias bueno lo que me pasó fue lo siguiente yo hace unos años vivía en La Plata este y nada yo tenía ahí siempre pasaban cosas raras yo vivía ahí casi dos años siempre escuché y vi cosas pero como que trataban de darle mucha importancia porque yo vivía con dos compañeras también que iban mucho a la iglesia y eso entonces trataba como que de pensar en otra cosa y ellas me ayudaban un montón una madrugada me pasó que fue una amiga a dormir ahí y estas dos chicas no estaban cuando bueno yo la abro la puerta ella se va eran las 5 de la mañana yo subo y como me sentía sola en la casa levanté la persiana de arriba de mi pieza para que entre un poco de ruido o algo y porque en la casa no teníamos tele ni nada de eso en eso que estoy subiendo a la persiana siento como empiezan a tirar el pelo pero así como con bronca como que alguien como que tenía bronca me estaba arrancando el pelo pero muy fuerte en eso yo suelto la persiana y me empiezan a pejiscar por la pierna la espalda y yo sentí mucho miedo yo vi muchísimas cosas y escuché muchas cosas muy feas en estos daños pero nunca había sentido ese miedo como que sentía que había algo no sé maligno ahí atrás mío entonces yo cerré los ojos y me di la vuelta y caminé justo la puerta de mi pieza daba a la escalera entonces yo empecé a bajar y mientras yo bajaba sentía los pasos atrás mío que alguien bajaba también eran las escaleras de madera y se sentía muy clarito yo decía yo por adentro trataba de estar como tranquila y como no pensar solamente yo sabía que la noche anterior había llovido entonces yo tenía la sube en la mesita de entrada está al lado de la puerta con mi campera yo estaba en pantuflas y en pijama y yo tenía un hámster que no me quería mucho el hámster había vivido muchos años dentro de un tupper entonces cuando yo lo adopto era como que superadisco no querían que lo miren estaba siempre escondido y esa mañana no sé por alguna razón el hámster se me subió al pie y yo lo agarré lo metí adentro de la campera del bolsillo agarré la sube y tiré las pantuflas a la vereda me terminé de cambiar ahí en la calle cerré la puerta y nunca más voy a entrar a esa casa eran las 5 de la mañana y yo me tomé el tal que me trae de la plata a Felicio Varela me lo tomé así en pijama como estaba y del miedo que tenía y no nunca más volví a entrar a mí me quedaba más tiempo todavía de contrato pero yo sé no sé como que sentía que esa casa no tenía que volver te tenías que ir de ahí te sentiste expulsada de ese lugar sí sí totalmente vos sabés que un montón después volví para llevarme mis cosas claro a un montón de gente que nos escucha le va a haber pasado esto de sentir che de acá me tengo que ir de esta casa en esta casa no puedo seguir viviendo hasta que pase algo peor mejor ir tal cual tal cual Ailén gracias por estar con nosotros che que tengas un lindo año igualmente muchísimas gracias beso grande chau 8 minutos para las 11 de la noche Héctor equipo como andan les quería contar que en el lugar donde trabajaba mi vieja el edificio Raúl Alfonsín que está enfrente a la plaza congreso hay muchísima actividad paranormal siempre se escuchan ruidos se sienten presencias la gendarmería nacional hace guardia en ese edificio ya que es un organismo público y cuentan que de noche en el segundo piso no pueden subir por la cantidad de cosas que escuchan y ven dato no menor en ese lugar se efectúan los velorios de la gente importante que trabajó ahí en el segundo piso esto es real ya que todo el que trabaja ahí vio o escuchó cosas extrañas saludos para todos soy Brian de Morón hola Héctor Romina equipo soy Sebastián de Merlo quería contarles que hace un año aproximadamente con mi familia nos fuimos de vacaciones a Mar del Plata en algún momento salieron y me pidieron que cuide la casa varios días previamente mi hermana me había contado que en la casa había mucha actividad paranormal se escuchaban ruidos pasos el ruidito de las teclas de la compu activaba solo era tremendo yo dije no será para tanto pero sí una de las noches en las cuales me quedé a dormir la casa gigante enorme en la habitación de mi cuñado donde dicho sea de paso siempre se escuchaban distintas cosas paranormales esa noche al lado mío en el piso se oían pisadas pero no de humano ni de perro se escuchaban pezuñas yo en un momento pensé que era la perra que ellos tenían pero no no era la perra que estaba en su cucha y también en otro lado la pieza estaba claramente con pasos de algo que hoy no sé de quién estábamos hablando lo habré escuchado por unos cinco minutos de un día para otro veo una sombra chiquita correr por el pasillo yendo de un lado a otro por dentro y fuera de la casa también yo en un momento que no creo en nada digo es la gata la llamo y nada la busqué y nada ella tampoco era obviamente cada fin de semana o cada vacación trato de ir para otro lado no volví a esa casa en Mar del Plata muchas gracias Héctor saludos para todo el equipo y excelente 2023 hola Héctor soy Luz del Pato te voy a contar mi historia lo que pasó fue que el otro día mi amiga se quedó a dormir a lo de mi casa en mi casa y bueno está mi pieza y la de mi hermano y queríamos dormir lo de mi hermano porque la pieza es más grande y aparte mi hermano ya se fue de la casa entonces fuimos a dormir a su pieza estábamos bien y eran como ya las una o dos de la mañana y vemos y estábamos hablando entre nosotras y vemos la puerta y como que empieza a temblar empieza a temblar así como que se abre se cierra no se abre se cierra pero como que empieza a temblar empieza a temblar empieza a temblar y quedó así como 10 segundos y yo y mi amiga nos quedábamos mirando y mirábamos a la puerta y no decíamos nada porque estábamos re cagadas y de la nada como que la puerta como que deja de temblar y se abre pero no tanto se abre como muy poquito y eso esa fue mi historia chau gracias por tu historia muchos chicos escuchando mis padres se separaron dice el mensaje cuando yo tenía 3 años desde ese momento hasta que cumplí los 18 no volví a ver a mi mamá fui a verla luego del sueño que tuve estaba en el colegio cursando mi último año estaba con mis amigos en hora libre una mujer entra y sus pasos con tacos retumbaban en todo el colegio se acerca a nosotros que estábamos sentados fuera del aula en ronda se pone a mis espaldas pregunta por mi me doy vuelta y un reflejo que no me dejaba ver su rostro me ponía nervioso solo logro distinguir que tenía un problema en el ojo derecho como un derrame o algo parecido la mujer me dice soy tu mamá luego me despierto ese mismo día voy a verla ella se recuperaba de un ACV y tenía secuelas en su ojo derecho hoy tengo 39 años me llamo Cristian hola Héctor quería contarte que en febrero de 2005 vi un ovni claramente se posó delante nuestro en la ruta 11 barranca de los lobos cerca de los acantilados de Mar del Plata pude verlo bastante bien unos 10 metros de ancho por 4 metros de alto luces de colores vivos en la parte superior la forma de algo como antiguo como que no era de acá tampoco tenía relieves en el contorno lo vimos con mi madre veníamos en mi camioneta que tenemos cerca de la playa llena es a 5 kilómetros más adelante luego de verlo fueron 2 segunditos se esfumó más adelante después vimos una luz roja y azul fija en un punto eso permaneció como 20 minutos en el cielo fue tremendo al principio me asusté mi madre se asustó también y se agachó en el asiento luego volvió hacia atrás veíamos que ese ovni se desplazaba llegué a mi casa avisé a un vecino él también lo había visto desde su patio es un relato totalmente verdadero un abrazo Alejandro 2 minutos para las 11 en punto en la noche de la Argentina está Juan hola Juan ¿cómo te va? Juan ¿cómo te va? bienvenido hola Juan buenas noches saludos mona hola querido ¿cómo estás? aquí estamos saludos desde la pampa desde la pampa te escuchamos escuchamos tu historia sí bueno lo mío fue digamos el primer contacto con estos seres los grises fue en el 2000 ¿con los grises? con los grises a ver contanos pues bueno yo vivo en el intendente tal vez un pueblo actualmente de mil habitantes en ese tiempo bueno seríamos cinco mil seis mil y yo sigo viviendo en el mismo lugar en la casa con mi padre soy hijo único y digamos en la casa de mi padre bueno era una quinta de una hectárea y al lado pegado seguía a la quinta de mi abuelo con su casa entonces bueno yo siempre lo juntamos con mis amigos a jugar ahí en la quinta en ese tiempo y bueno una tarde en el 2000 yo tenía 16 años pues creo que entre febrero y marzo y recuerdo bueno yo iba a la secundaria pero bueno faltaría unos 15 20 días para empezar la clase y ya bueno ya estaba oscureciendo estábamos jugando en uno de los corrales a la pelota con dos amigos y el perro de mi abuelo un doberman y ya estábamos ya era de noche ya era tarde y bueno se retira un amigo y luego a los 15 minutos se va el otro y yo sigo un rato más jugando solo con el perro en uno de los corrales bueno digamos que en la quinta y en el lote había dos o tres caballos petizos y yo por un momento haciendo ahí porque los caballos se asustan tan nerviosos disparan pero bueno yo con la enviada no veo nada y yo estaba bueno digamos en un lado hacia el más al norte en un rincón y hacia digamos al otro extremo digamos que la quinta era casi una hectárea a unos 70 o 80 metros hacia el lado del sur digamos en un rincón y todo alrededor del alambra había todos árboles entonces yo del otro lado no veía bien de lo que podía hacer y yo en un momento dejó el lugar porque los caballos yo me di cuenta que los caballos algo presentían veían y yo en un momento hacia ese lado hacia el sur en un rincón veo una luz blanca después me hago naranjada amarillenta del otro lado en la calle yo digo que pensé que sea un camión o maquinaria pero bueno lo extraño que me llamó la atención que no escuchaba ningún ruido yo en ese momento entonces yo dejo de jugar y me dirijo hasta ese lugar yo me di cuenta de que el carro me viene siguiendo por detrás y faltando unos 10 metros 15 metros ahí me di cuenta que es una nave que es una nave de gran tamaño forma cilíndrica más de 20 metros diría yo pasa por encima mío por mi cabeza a baja altura esa luz blanca que sale por debajo que me candila me tapo con mi antebrazo porque no no me dejaba ver nada con la vista y cuando se aleja hacia el este digamos para el lado de Buenos Aires y cruza todo por el medio del lote y la quinta hasta la quinta nuestra de mi padre también se va alejando ahí me di cuenta que el carro ya no lo veo el carro no está y yo me quedo un rato ahí tirado en el suelo en el pasto y me quedé ahí como asombrado porque veo una nave no sé algo sentía en ese momento cuando vamos a ver esa luz como un calor un quemazón y cuando yo me levanto y no sé estoy en los segundos unos minutos me levanto le veo que vuelve esa nave a pasar por la quinta ahí yo me dedico hacia los corrales y yo con la mirada buscando al perro pues no lo veía no sé qué había sucedido más yo pensando que se había asustado yo me voy hacia los corrales me quedo debajo de una planta de un olivo todavía sí de la planta que está aquí tiene 100 años más o menos y yo estuve por unos minutos ahí de ver esa planta de un olivo observando y viendo ahí si volvía a pasar esa nave o qué y yo cuando giro me doy vuelta hacia atrás y tengo unos 3 seres 2 3 seres grises ¿cómo eran? a unos 10 metros eran tiene una especie de traje oscuro bien pegado al cuerpo típico el buzo como yo lo menciono en una altura similar a la mía unos 70 unos 70 unos 80 sí cabeza grande ojo grande oscuro y un color verde quizás oye ¿entablaron diálogo con vos? ¿te hablaron con la boca o telepáticamente? bueno yo cuando me doy vuelta que los veo esos 3 que están ahí en un montón y quedo ahí como helado no sabía qué hacer no sé si te digan miedo pero bueno estoy ahí como que no me podía mover y en un momento siento así una voz en mi mente que no tuviera miedo que no iba a pasarme nada que ellos estaban ahí de paso melodeando o algo así lo que recuerdo después fue todo lo contrario porque en ese momento sí lo que recuerdo es esa comunicación que prácticamente digamos y después veo que como que levanta el brazo o hace una señal y ahí pierde el conocimiento vos perdiste el conocimiento y cuando cuando lo recuperaste ¿dónde estabas? estoy ahí debajo en mi lugar en el árbol ahí debajo costado pero ellos ya no estaban no, ya no estaban tampoco vi la nave solo recuerdo que vi a esos 3 seres pero en la nave no la vi yo qué bárbaro che, gracias por relatar tu historia Juan, gracias por estar con nosotros sí pero bueno les digo y yo recuerdo que que cuando despierto lo más extraño que está el perro al lado mío también de persona no se la misma ve claro estuviste como raptado no tengo noción no tengo noción del tiempo claro, claro, claro como si el tiempo se hubiese detenido en toda esta secuencia que vos viviste sí porque yo no sé cuánto tiempo he estado inconsciente que cuando despierto también veo al lado mío al perro al perro supongo que supongo que no me llevaron en este momento y lo dedujeron al perro después vamos a hablar con el tiempo vengo pensando y sacando conclusiones claro, claro, claro que lo dedujeron a la situación al perro o algo pasó ahí en ese lazo del tiempo gracias Juan te mandamos un abrazo grande gracias por contarnos tu historia gracias chau, feliz año compartí gracias 11 de la noche y 6 minutos mángannos un minuto y estamos con ustedes esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la POP 101.5 duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la POP 101.5 estamos en vivo a las 11 y 8 de la noche en la República Argentina la mona estaba atentamente escuchando la historia de Juan de la Pampa cuando fue abducido ¿te abdujeron alguna vez a vos? no, pero me interesaría mucho no perdiste conocimiento en ningún momento sí, pero muchas veces sí, y no me gusta que me lo digan escuchá, pero se te pide que hay un momento donde se te van los ojos para atrás sí, no, me lo han dicho odio eso lo vamos a hablar después odio cuando odio cuando me lo invitan además detesto porque puede ser que se te cambie el rostro en un momento soy la maldición no sé quién no, sos linda plena el exorcista correcto cuando menos la parte del vómito pero me pasó no, jamás pero me pasó también en Plaza Italia que perdí la noción en Plaza Italia dijiste eso no te escuché sí estábamos en Plaza Italia con un novio ajá y con ese chico qué pasó después no, todo bien muchos años estuvimos juntos y para hacer papelones continuemos se ve que había ahí era un gris un hombre gris también era igual que el de la pampa me abdujo yo perdí la razón el de la pampa tenía los ojos grandes este qué cosa grande los ojos chinos los ojos chicos tenía este bueno chinos chinos ah, perfecto ah, ya entendí todo 11 y 10 de la noche vamos a meternos nuevamente en el clima paranormal dejemos todas estas pavadas para el pase por favor es para descomprimemos un poquito y volvemos usted me gusta la lengua y a mí me gusta mirel bueno un poquito volvemos un poquito volvemos y todo lo que nos queda mañana en la noche pop mañana en la noche pop ahí dejamos toda la parte de historias no paranormales pero nos había quedado pendiente un un viaje un viaje por Canadá pero no es un viaje físico es un viaje radiofónico es un viaje de historias de leyendas sobrenaturales reales de Canadá y las trae Azul Birenbaum que está en vivo con nosotros hola Azul hola Héctor hola Mona ¿cómo están? ¿cómo estás Azul? bueno sí les traigo les traigo un pasaje de ida y de vuelta porque después vamos a tener que volver aquí a la realidad de la República Argentina pero nos vamos un ratito a pasear por el mundo con esta serie este compendio de historias paranormales de historias de terror de misterio que nos ponen un poquitito la piel de gallina y vamos a empezar con una de las historias que más me gusta de Canadá que un dato de color pero que también te te mete en el paisaje un poquito de Canadá es uno de los países con menor densidad poblacional del mundo tiene un vasto territorio mucho territorio poca gente y mucho también se debe al clima de Canadá absolutamente frío gélido exactamente hay una de las historias que es bastante misteriosa y tiene que ver con el faro de Gibraltar así se llama se construyó en el siglo 19 en 1808 queda cerca de Toronto y ha servido como señal marítima en la zona de los grandes lagos esta zona que sirve de frontera entre Estados Unidos y Canadá el faro está construido en piedra caliza en forma hexagonal es algo muy atípico porque solamente hay otros dos faros en Canadá construidos de esta misma manera y hoy en día es la principal atracción turística de las islas de Toronto y vamos a hablar de John Paul Rademüller que fue el primer farero que trabajó aquí se sabía que este hombre que provenía de Alemania fabricaba su propia cerveza muchos soldados de Fort York cruzaban el puerto fuera de sus horas de trabajo para obtener un poquito de cerveza casera gracias a Rademüller el farero fue asesinado un 2 de enero de 1815 7 años después de empezar a trabajar en el faro se cree que lo mataron 3 soldados borrachos que habían viajado desde Fort York para obtener un poquitito de brebaje la leyenda cuenta que Rademüller se había negado a servirle cerveza lo golpean lo llevan hasta la parte superior del faro y desde allí lo arrojan al vacío se dice que los soldados cortan su cuerpo en pedazos y lo entierran en varios lugares a lo largo de la isla 80 años más tarde aparece George Dunnarn que era farero en ese momento y descubre en las arenas restos de mandíbula humana algunas personas que se han acercado a las inmediaciones del faro reitero es un lugar bastante turístico hoy en día cuentan que en ocasiones ven a un hombre merodear por ahí como si buscara algo nadie ha podido hablar nunca con él porque cuando intentan acercarse y entablar conversación desaparece se cree que es Rademüller que cada noche baja a la playa a buscar sus propios restos por las noches entre la humedad y el frío se forma una densa niebla y suelen escucharse entre la maleza quejidos y lamentos algunos fareros incluso tuvieron que abandonar su trabajo y según cuentan desde adentro del faro se escuchan golpes pasos por las escaleras y ruidos extraños esta es la leyenda la historia del faro de Gibraltar seguramente ustedes conocen la historia escocesa del monstruo del lago Ness Ness sí tan famosa bueno los Inuits porque Canadá es una mezcla entre cultura inglesa cultura francesa y también cultura Inuit de los pueblos originarios de allí tienen también una leyenda sobre el monstruo del lago Okanaga es una leyenda indígena de un monstruo que surgió en las profundidades de este espejo de agua que es el más grande de los cinco lagos de fiordos de agua dulce interconectados en la columbia británica nombrado en honor a los pueblos de las primeras naciones que habitaron la zona se creó cuando los glaciares se derritieron inundaron un valle y formaron el lago hace aproximadamente diez mil años le pusieron a esta criatura que nació en las profundidades del lago Ogopogo y le dicen Ogi su primer avistamiento documentado por una persona no nativa fue en el año mil ochocientos setenta y dos esta es una criatura muy arraigada en el folclore canadiense de hecho hoy mismo está presente la figura del monstruo en plazas en parques de diversiones en remeras en tiendas de souvenirs y de regalos está Ogopogo u Ogi como también se le suele decir múltiples testimonios de testigos describen a esta criatura con un largo cuerpo ondulado como si fuese un dragón chino o una serpiente tiene varias jorobas y una cabeza que se asemeja a la de un caballo los nativos consideraban a Ogopogo a los que ellos llamaban Naitaka como una entidad sobrenatural malvada con gran poder y con malas intenciones el nombre que usaban para denominarlo parece que tiene varias traducciones algunos dicen que significa demonio del agua otros dios del agua quizás algo más arraigado a las deidades y otros criatura sagrada del agua bueno en la tradición nativa la criatura exigía un sacrificio vivo para que se pudiera cruzar el lago de forma segura y llegar a la otra orilla durante cientos de años las primeras naciones sacrificaban pequeños animales antes de entrar al agua en la década de 1980 una agencia de turismo local ofreció una recompensa en efectivo dinero bastante dinero por un avistamiento comprobado de esta bestia Greenpeace internacional salió a anunciar que la bestia podía ser filmada y fotografiada pero que de ninguna manera podía ser capturada esto ya trascendía el mito la leyenda parecía que había mucha gente que estaba diciendo que estaba viendo una criatura en ese lago año 2018 hace nada hace nada ajá tremendo lo que pasó en este año se lo vio en tres oportunidades y en una de ellas fue captado en video 15 a 20 metros de largo de una gran serpiente marina el 12 de septiembre David Halber y su hermano Kit estaban disfrutando con sus familias de un picnic allí a las orillas del lago y de pronto vieron algo que los dejó pasmados David Halber le dijo a Global News una agencia de noticias local cuando estás sentado en la playa en un día soleado con tu familia disfrutando no esperas ver un dinosaurio palabras de este testigo un dinosaurio saliendo del agua vía esta forma negra salir del lago cilíndrica y luego rodar e impulsarse aguas adentro bueno los hermanos comparan a este animal con una serpiente gigante que se movía a través del agua y desde ese episodio se registraron dos avistamientos más de Ogopo esto generó muchísima emoción entre los lugareños y los turistas que visitaban el lugar y todavía hay una recompensa por 10 mil dólares por evidencia concreta hasta el día de hoy actual hasta el día de hoy si uno tiene evidencia de buena calidad y fiaciente de que Ogopogo existe 10 mil dólares 10 mil dólares esto como decía Azul ya trasciende el hecho de una leyenda si no empieza a ser un hecho real y por lo menos inexplicable oíme quédate pero le ponemos un punto suspensivo a estas historias por supuesto para seguir contando leyendas terroríficas paranormales de Canadá ¿cómo te siguen Azul en redes sociales? estoy como arroba azul viren arroba azul viren con b larga y n de naranja al final arroba azul viren arroba azul viren quédate con nosotros por supuesto y ustedes quédense también porque llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de perseguido por algo que no es de este mundo en primera persona persona me llamo álvaro envío esto cerca de las fiestas ya que los sucesos que me atormentaron entre mis 16 y mis 20 años comenzaron en la noche de año nuevo de 1995 somos de Granburg mis amigos y yo siempre fuimos los típicos p***tudos de clase media bien que siempre se salían con la suya en las primeras horas del año nuevo estábamos por el barrio haciendo cagadas nos sentábamos a tomar en la esquina de una casa vieja estábamos ahí haciendo ruido hasta que una señora nos gritó desde la ventana de la casa pidiendo que nos fuéramos o iba a llamar a la policía recuerdo que mi amigo Juan dijo che dicen que esta es medio bruja mira álvaro si te tiro un gualicho yo le contesté tirándole cerveza encima nos quedamos un rato más hasta que vino la policía la vieja había llamado en serio nos pidieron los documentos y después nos hicieron subir al patrullero para llevarnos con nuestros padres imagínense lo enojado que nos pusimos queríamos hacerse la pagar a la vieja el gordo uno de mis amigos tuvo la idea de ponerle un petardo en la puerta a la madrugada y salir corriendo nos pareció que se iba a dar un buen susto no medimos las consecuencias de nuestros actos días después de las fiestas fuimos de madrugada hasta su casa habíamos comprado el petardo más grande que encontramos modificamos la mecha alargada y pudimos salir corriendo lo encendimos y rajamos estando a dos cuadras oímos la explosión jamás jamás entendimos como pasó todo algunos dicen que el petardo reventó una de las bisagras de la vieja puerta de madera la señora quiso sostener el peso y la puerta se le vino encima otros dicen que justo estaba tras la puerta cuando aquello explotó la cosa es que luego de la explosión la encontraron aplastada bajo la puerta de su casa hicimos una especie de pacto de silencio ya habíamos hecho otras cagadas antes pero nunca tan grave el primero en sufrir las consecuencias fue nuestro amigo el gordo una tarde estábamos jugando a la pelota el balón salió volando y fue a parar a un descampado con pastizal alto me tocó ir a buscar a mí encontré rápidamente la pelota pero vi algo aterrador parada cerca de unos árboles estaba la señora que había fallecido en la casa tenía una especie de túnica negra y una capucha la pude reconocer cuando alzó el rostro y me miró yo di la media vuelta y me fui tratando de creer que todo era mi imaginación pero al regresar a la cancha las cosas se pusieron muy feas estábamos pateando tiros directos al arco hice un tiro hacia la izquierda el gordo que era arquero se tiró hacia ese lado cayó de panza al suelo y siguió arrastrándose unos centímetros entonces lo escuchamos gritar nos dimos cuenta que se había golpeado con algo al caer se incorporó a duras penas vimos que en el suelo había un pequeño hierro la camiseta de nuestro amigo comenzó a llenarse de sangre fuimos a los gritos hasta lo de un vecino cercano para pedir ayuda el hierro le había perforado el abdomen no hubo mucho por hacer pocos días más tarde nuestro querido amigo falleció producto de una sepsis generalizada lo siguiente nos pasó estando en un cumpleaños de 15 Toto uno de nuestra barra había ido al baño cuando regresó con nosotros estaba muy asustado locos vi a esa vieja por el pasillo cuando iba al baño hay que irse tenemos que irnos otros se hubiesen cagado de risa en su cara pero nosotros nos tomamos todo muy en serio comenzamos a salir justo cuando estábamos afuera se armó tremendo quilombo comenzaron a volar botellazos y piedras una botella de sidra le dio en la cabeza a nuestro amigo Toto pudo sobrevivir a ese golpe pero una parte de su cerebro quedó inutilizada para toda la vida el siguiente fue Hernán una noche me llamó llorando me dijo que al despertar había visto a la bruja a los pies de su cama tenía miedo de estar solo yo hablé con mis padres les mentí diciendo que andaba con problemas mi amigo vino en bicicleta esa noche por la mañana sonó el teléfono mientras estábamos desayunando lo atendió mi padre todavía recuerdo su expresión de horror y angustia cuando miró a mi amigo con la voz quebrada le dijo Hernán querido tenés que venir conmigo hubo un accidente en la comisaría nos van a explicar aquel accidente había sido una masacre la expareja de la madre de Hernán irrumpió en la casa reventando la puerta mató a golpes a la madre y las hermanitas de mi amigo y después se pegó un tiro solo quedábamos nosotros mi amigo Hernán intentó suicidarse varias veces y fue derivado al hospital Borda yo terminé confesando el crimen me dieron seis meses en un instituto de menores y seis en una cárcel allí la cosa no se detuvo una mañana un rato antes de que nos dejaran salir al patio yo miré por la ventana de mi celda allí vi a esa vieja diabólica salí de todos modos peor hubiera sido quedarme solo en el patio me puse a jugar a las cartas en eso se me acercó Larguirucho un grandote que no tenía todos los jugadores me pidió cigarros y me dije que no tenía momentos más tarde yo esperaba que mi rival hiciera su jugada tenía la mano apoyada sobre la mesa todo fue rápido escuché una voz gruesa del demente aquel la próxima me vas a dar Gil diciendo esto me empaló la mano a la mesa con un hierro afilado hasta el día de hoy tengo poca movilidad con la mano izquierda me pasaron otras cosas estando en la cárcel más de una vez me enfermé por la comida me dieron una paliza confundiéndome con otro cuando me dieron la libertad les conté a mis padres todo lo que había estado pasando fueron alrededor de dos años y medio durante los cuales buscamos una solución en ese lapso la bruja siguió atormentándome ya todos la veíamos en mi casa las peleas y situaciones tensas eran constantes un ambiente muy feo nadie me daba una solución tuve que arriesgarme y probar algo conseguí una Ouija contacté con el alma maldita de aquella vieja lo que me dijo lo anoté en un papel si eso deseas te voy a dejar en paz pero algún día voy a regresar hasta hace pocos días se me había olvidado todo esto yo me casé tuve un hijo un día de pronto me desperté y volví a ver a esa vieja maldita a los pies de mi cama las cosas malas están regresando por fin pude conseguir algún curandero me di un amuleto de protección es un colgante con un dije que dentro tiene no sé qué raíz seca y un polvo preparado por el curandero la semana pasada quisimos salir a festejar el triunfo de la selección yo te juro Héctor que entre la multitud vi a esa vieja desencajada totalmente con la marea celeste y blanca los demás parecían no verla ella estaba allí con su túnica negra cabello blanco y una mano decrépita señalándome estábamos parados en una esquina con mi señor y mi hijo le dije que fuéramos a otro lado apenas habíamos hecho una cuadra escuchamos un frenazo y un golpe una camioneta se la dio contra la pared justo donde estábamos nosotros no les estaría contando esto si hubiera estado ahí en ese momento sé que mi amigo que estaba en un hospital de salud mental también volvió a verla a ver me explico hace décadas que no habló con él pero da la casualidad que al mismo tiempo que yo volví a ver a la bruja me comentan que mi amigo que era un paciente totalmente tranquilo fue y de la nada saltó de una ventana acabando con su vida por lo pronto sé que el amuleto me protege a mí y a los míos pero no sé hasta cuándo mis amigos y yo ya pagamos nuestros pecados a veces creo que la maldita bruja desea llevarle mi alma pero antes quiere cargarla con dolores con tragedias y muerte yo me sigo preguntando hasta cuándo voy a continuar siendo acosado maldito por una bruja ruego a Dios algún día dejar de ser perseguido por algo que no es de este mundo esta historia es real 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 una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las cero horas escuchás la noche paranormal hola buenas noches bueno soy seguridad estoy trabajando te estoy escuchando muchas veces me pasó de que se muere alguien o algo y lo siento viste está descompuesto está enfermo y vos ya dijimos bueno este ya la semana muere este ya la otra semana muere y así me pasa con mucha gente y de que estoy trabajando trabajé en los cementerios de seguridad también pasaron cosas feas también no sé si será porque estaba ahí o qué onda me fui ahí y ya nunca más me sentía mal descompuesto y esas cosas saludos Tino de Monterandes saludos Tino 11 de la noche 35 minutos hola Héctor soy José de la Matanza desde hace meses escuchamos ruidos extraños y golpes en nuestra casa y no podemos descansar por las noches ruidos cuando nos levantamos a ver encontramos los objetos de los muebles y estanterías todos tirados por el suelo todas las plantas de repente se secaron además hemos visto sombras merodeando en los patios y alrededores de la casa y recientemente adentro también hola Héctor somos de Virasoro Corrientes una noche veníamos con mi señora Alejandra de un encuentro de motos en Brasil a altas horas de la noche y en medio de la nada donde hay una parada de colectivos mi señora mira y ve a una mujer de blanco que estaba volando al lado de la moto no lo podíamos creer averiguando en esa parada había fallecido una mujer en un accidente soy Alfredo Núñez hola chicos soy Liliana de Saavedra quería compartir con ustedes mi historia que tiene que ver con mi madre que falleció yo tengo dos hijos y mi hijo Santino que es el más chiquito la ve a mi mamá en diferentes ocasiones él no llegó a conocerla un día yo estaba acostada y empieza a decirme mami vino tu mamá la ves está afuera yo le dije no Santi la abuela murió hace muchos años él puso cara de enojado indignado me dijo vení mamá te estoy diciendo en serio está acá y apuntó hacia las escaleras él la ve siempre pero yo no puedo verla es el momento de recibirla ella que es medium y obviamente nos acompaña en la noche paranormal Fabiana Aquín está en vivo con nosotros hola Fabiana ¿cómo te va? hola buenas noches hola Héctor mona Azulia todos nuestros queridos docentes buenas noches Fabi ¿cómo estás? ¿cómo están chicos? escuchando muy atentas las historias que son muy fuertes tremendo y sobre todo un poco lo que veníamos hablando ya en esta cuenta regresiva del año 2022 antes de meternos con el tema del día que es este chico desaparecido en un cementerio de esto vamos a hablar con vos quiero invitarte a primero una reflexión o algún ritual que podamos hacer ¿a vos te molesta si yo te digo como si me refiero a vos como brujita? no me encanta te gusta bueno me encanta entonces te lo digo así tengo problemas como brujita Fabiana ¿qué recomendación nos podés dar en este final de año ya se va el 2022 ¿podemos hacer algo como para fomentar que lo que venga sea mejor que el 2023 sea mejor que este año? mira se puede dos cosas rapiditas algo muy sencillo dense en cuenta que este año fue un año de muchas muchas manifestaciones de seres de luz de entidades es como que cada vez se están haciendo ver más sentir más oír más entonces ¿qué hay que hacer? un baño fácil con azúcar miel canela ¿sí? un azufre porque un azufre porque el azufre te va a quitar toda esa energía negativa lo van a dejar hervir durante es un litro de agua con todo eso durante 15 minutos una vez que pasaron los 15 minutos apagan el fuego lo dejan eso un ratito que se concentre lo van a colar en el último baño a la noche se lo van a tirar encima del mentón para abajo nunca tocar el aura eso lo pueden hacer esta noche si tienen los ingredientes o mañana o el mismo sábado antes de las 12 por supuesto antes de la cena lo pueden hacer ¿por qué? porque estamos ya limpiando un poquito las energías para recibir el 20-23 con otra vibra con otra vibración mucho más alta esa es una la otra es escribir en dos hojas de papel liso sin renglones con tinta azul poner en una hoja todo lo que nos hizo mal en el año todo lo que hemos vivido que nos causó dolor tristeza todas las cosas que nos dañó en una hoja en la otra poner todo lo que decreto y quiero para el 20-23 todo lo que deseo la lista de mis nuevos deseos se va a llamar cuando sea las 12 de la noche después de brindis me voy me alejo quemo por supuesto teniendo cuidado estoy quemando las dos hojas hasta que se haga cenicita y la entierro en la tierra a donde tenga tierra una maceta donde haya tierra lo vamos a enterrar ahí después quiero que me cuenten los oyentes si les resultó bueno tomamos nota nosotros también vamos a hacerlo y aprobar obviamente aprobar nos gustó te siguen en arroba akinf eso es instagram arroba akinf y de que otra manera te podemos encontrar correcto la otra manera es por la plataforma youtube fabián aquí oficial ahí me pueden buscar estoy les enseño muchas cosas para que la gente se pueda se pueda resguardar aprender a cuidarse de todo esto de las toxicidades de todas las cosas que pasan a diario y bueno se suscribe y ahí me van a encontrar y mi whatsapp que es 11-6251-7440 bien y si no googlean fabiana aquí y ahí aparecen todos los datos si bueno hoy nos despertamos con esta noticia si muy fuerte escuchen porque es tremendo desapareció un joven de 16 años ocurrió el viernes pasado estaba jugando al fútbol con otros chicos cayó la pelota en el interior del cementerio de eugenio bustos esto es en la localidad de san carlos en la provincia de mendoza el pibe saltó a la pared pero nunca más volvió sus amigos escucharon una serie de gritos y luego un silencio sepulcral la policía no encontró rastros del menor conocido como chuki y de acuerdo a lo que informa el diario el sol de mendoza un conocido del chico desaparecido contó que tenía ropa oscura la pelota de fútbol y solo lo conocían por su apodo los efectivos policiales todavía no tienen información en el lugar no había sereno y tras el rastrillaje de la zona todavía a esta hora de la noche no pudieron andar con el joven te digo es un caso policial además pero tiene un ribete paranormal no sé si vos desde tu experiencia espiritual alguna vez escuchaste algo así de un evento en un cementerio donde una persona viva desaparezca en el cementerio Fabiana bueno se ha escuchado historias así hace mucho tiempo no es muy casual esto que pase muy usual pero es algo muy fuerte ¿por qué? porque vos fíjate hay algo que a mí me llama la atención que por ahí va a parecer una soncera pero para mí es algo importante el apodo era Chucky estamos hablando de ella un nombre satánico que te remite al muñeco diabólico claro de la famosa película que tiene todo que ver ya el nombre es un nombre fuerte que tiene que ver con la oscuridad entonces no hay rastros ninguno de este chico Dios quiera que aparezca pero es como que lo tomaron las fuerzas del mal la fuerza de la oscuridad esto puede pasar ahora y siempre lo hablo con mucho respeto si decime esto yo te voy repreguntando también está Azul Mona si quieren por favor también le hacen preguntas a Fabiana yo escuché una vez una historia que también me relataron en este programa en esta década al aire imaginate que escuché miles de historias pero una vez me contó una persona de La Rioja que había acompañado a su abuela viva al cementerio o sea fue la abuela fue a visitar a sus parientes y esta persona que me lo contó a mí en ese momento era una nena una chiquita que va de la mano de la abuela dice que la abuela entró al cementerio que en un momento la abuela se puso a hablar con otra persona que estaba ahí con otra mujer que la abuela se perdió entre las tumbas y que nunca más apareció la abuela y que la nena quedó ahí llorando llamaron a la policía nunca apareció la abuela y esta mujer que en ese momento era una nena que después fue una mujer adulta y me cuenta la historia acá me dice se la llevaron los muertos o sea los muertos la vinieron a buscar y se la llevaron y no apareció el cuerpo de la mujer no es que la mataron que la mató alguien y que encontraron el cadáver desapareció de este plano por eso digo esta historia cuando yo la escuchaba digo me llevaba a eso ¿esto puede pasar? puede pasar puede pasar existe es real muchas veces hay gente que dice no creo pero si estas cosas pasan y te toman la fuerza de la oscuridad te toma si vos estás débil es lo que siempre yo hago hincapié y de verdad es algo que es muy importante la limpieza energética cuando vos no estás fuerte cuando te atacan estás débil y te atacan todas estas fuerzas del mal la oscuridad es cuando te puede pasar esto y desapareces es como que te absorben te chupan y te sacan te absorben es increíble hay muchas historias porque los cementerios además de ser el lugar de descanso de los restos de un montón de gente que murió y sus cadáveres están ahí o sus cenizas también hay una parte oscura del cementerio que lamentablemente es un lugar que se utiliza para trabajos de magia negra cada vez más Héctor Mona Azul cada vez más hacen trabajos de magia negra trabajos que vienen acá a mi estudio gente que está realmente mal y que tienen un trabajo hecho impresionante y hay que sacárselos y ustedes no saben lo que cuesta sacar un trabajo un envío o sea yo le digo envío a las brujerías los trabajos de magia negra son tan grandes que te pueden llegar a matar te destruyen entonces una persona puede desaparecer por un trabajo sí puede pasar no es muy usual pero pasa y abriendo el tema a estos trabajos de brujería sin querer hacer apología la idea no es contar cómo se hace un trabajo de magia negra pero sí te quiero hacer algunas preguntas hoy más tempranito en el programa contábamos esto que percibe mucha gente que se despierta en medio de la madrugada y que tiene la certeza de que hay algo que está en la habitación y a mí me contaron y acá sacame de la duda si lo que me contaron tiene algo de ficción o si es real que hay brujos que hacen estos envíos y que trabajan con espíritus de muertos que de alguna manera te lo envían a tu casa que te mandan el espíritu del muerto a hacerte daño a provocarte malestar en tu propia casa y que uno a veces cuando es una persona sensitiva o está un poco más abierta puede darse cuenta que hay un intruso en tu casa y es el espíritu de un muerto que te mandó un brujo todo esto es ficción o puede ser realidad no es real que ficción mira es real y hay que saber por eso voy a aprovechar este tiempito a decirle a la gente que hay que saber a dónde ir porque a veces en la desesperación de las personas recurren a lados que cualquier a cualquier persona que no saben cómo trabaja y te envían entidades a tu casa porque le caíste mal porque le dio bronca algo que le dijiste porque no le gustó lo que vos planteaste y por ese simple hecho te hacen daño te destruyen la familia en menos de un segundo te destruyen la vida en menos de un segundo te envían entidades cuando hay personas que puntualmente se despiertan a las 3 de la mañana a las 12 de la noche no pueden dormir 1 de la mañana son horarios que te están laburando que te están haciendo trabajo ¿qué horario? perdóname Fabiana ¿qué horario dijiste? 12 de la noche 1 de la mañana estamos cerca este horario estamos entrando en horario vulnerable 3 de la mañana son horarios puntuales donde se trabaja para el mal por eso es muy importante estas fechas espirituales poder sacar los trabajos poder limpiar yo sigo con la limpieza energética porque es fundamental porque detrás de una limpieza se puede ver cuando hay un trabajo hay mucha gente Héctor que vos recién estabas hablando de esto que sí que ven entidades y ven hasta personas oscuras en la habitación porque son gente intuitiva pero hay personas que no son intuitivas pero sienten también que hay una presencia de algo que no está bueno a veces te puede venir un ser querido que te das cuenta que te está cuidando que te está protegiendo que vos sentís esa vibra linda como que de alguna manera te está abrazando eso está buenísimo y eso pasa mucho pero también están las dimensiones que se van cruzando y que vienen entidades oscuras para hacerte daño ahí es cuando hay que limpiar Fabi así como hablábamos de que se levanta también tierra del cementerio para estos envíos también se llevan huesos que también puede ser un familiar de uno para hacer trabajos envíos como bien decías y también para hacer amuletos de protección con huesos de cadáveres es impresionante esto es impresionante es terrible es real pero no saben lo mal o sea siempre con respeto uno habla siempre desde desde el respeto pero lo mal que sin querer están haciendo porque no se puede trabajar con huesos o sea hay gente que lo hace pero eso a la larga o a la corta te trae consecuencias o sea vamos a a diferenciar hay personas que sí los estudiantes de medicina usan los huesos van a buscar los huesos todo lo que es para medicina para estudiar para instruirse una cosa es eso otra cosa es cuando van gente a buscar para hacer mal porque estás haciendo mal hacer un amuleto es traerte consecuencias negativas a tu vida porque estás trabajando con huesos humanos y no es bueno siempre a los seres queridos hay que dejarlos descansar en paz por hablarte de seres queridos justamente recojo el guante esto de que a los seres queridos hay que dejarlos descansar en paz y a los seres que uno tampoco ha conocido a todos los muertos hay que dejarlos descansar en paz cuál sería según tu criterio la forma correcta en caso de que uno visite un cementerio o tenga que ingresar como le pasó a este muchacho de Mendoza a un cementerio para buscar algo porque en este caso se le fue la pelota cómo uno debería protegerse a la hora de ingresar a un campo santo siempre cuando vas a un campo santo como dijiste a un lugar sagrado porque están descansando porque hay paz en un cementerio siempre hay paz entonces hay que buscar el lado bueno ir con colores claros ir con la buena predisposición de no tener miedo cuando uno tiene miedo el miedo te paraliza y ahí es cuando te surgen y alimentas todas esas entidades oscuras el miedo y la ansiedad van de la mano y eso te daña entonces de esa manera te estás protegiendo si vos vas al cementerio porque se te cayó algo o porque querés ir porque necesitas ir porque hay un ser querido siempre vas con la buena predisposición rezando si crees si sos creyente si no te agarrás de los buenos recuerdos de ese ser querido que está ahí que te hizo reír que te habló que te hizo llorar que te hizo emocionar que te dijo algo que te dejó huellas profundas entonces anda con lo bueno y de esa manera te estás protegiendo excelente y proteges al ser querido Fabiana te queremos agradecer que hayas estado con nosotros te deseamos un super 20-23 estamos en contacto el año que viene que es el próximo lunes volvemos a hablar volvemos el lunes con todo bueno yo les deseo lo mejor a ustedes a los docentes que terminen y que empiecen el año con todo lleno de luz lleno de vibraciones altas y todo el amor del mundo para ustedes gracias Fabi aplausos para Fabiana Kinn que la absoluta arroba Kinn F la siguen en arroba Kinn F la googlean Fabiana Kinn todos los contactos directos buen fin de Fabiana nos vemos el año que viene igualmente un abrazo grande para todos un abrazo un beso bueno la verdad que quedamos un poco sensibilizados se quedó una tanda bueno sacanos del clima paranormal con esta tanda y volvemos con el pase se queda azul se queda la mona y ya llega Gustavo Galván y su cante implora no se vayan si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101.5 hola como anda radio todo bien noche paranormal como andan se los extraña a partir de las 8 de la noche estamos ahí a la deriva los que escuchamos la radio todas las noches y nada mal ahí que arranca a las 9 le hacemos la aguanta igual pero estaría bueno que vuelvan al horario que tenían antes por más que no sea de noche todavía se extraña la radio tendría que estar de 8 a 2 de la mañana tranquilamente un saludo a todos buen año gente termina en viernes pero escúchame a mí me causa cada vez que alguien me dice algo así tengo una contradicción de emociones por un lado la primera es como alegría mirá que buena onda cuánto tiempo quiere que estemos al aire y por otro lado lo mismo cuánto tiempo quiere que estemos al aire querido por día 6 horas por día estás loco no hay forma de bancar un programa a 6 horas estás loco qué locura Héctor quieren que estemos acá temprano y todo pero además no es el único trabajo que tenemos eso y también hay otra programación y hay que respetar a los compañeros y bueno a mí me encanta no se extrañan pero bueno a mí yo no me extraño a las 8 no me extraño para nada porque le vengo escuchando a Lucía que la rompe a Lucía Lucía espectacular Lucía y hay que bancar hasta ahora 9 el sábado vengo el 31 de diciembre en vivo despedimos el 2022 levante la copa con Rosy vengase a la pop 9 de la noche en vivo no es un programa no vamos a poner copetes y música voy a estar en vivo copeteado pero en vivo acá de rato tiro la hora hora actual y que manden los mensajes hoy me confirmaron que vamos a transmitir en vivo por el canal de YouTube de Pop Pop Radio 115 con imagen así me van a ver que estoy acá en el estudio no voy a estar solo me va a acompañar Paola Barrio Nuevo gran Paola como la ensartaron a Paola ojo con quien me cagas como la ensartaron me cagué mucho con la rubia puse en el bolillero pum Paola Barrio Nuevo no yo paso con mi familia vos pasas en la radio a ver la Barrio Nuevo eliminada bueno ya llegó Gustavo Cantinflora un aplauso para Gustavo Albán hoy trajo agua hoy se trajo una botella porque no quieren más no quiero que nos carguemos traigo lo que hay no como estás para la trasnoche espectacular estás en tu mejor momento siempre oime que había quedado pendiente ayer que tenían que contar ustedes y Azul también al señor Rossi en esos momentos de calor de fuego de estoy llegando a ah bueno le dicen que rica que buena puede ser no que rica no pero además la persona lo que dijeron ayer ustedes con Tomaso que rica pizza exacto pero casi para que se entienda deja de comer la pizza la persona se la quita de la boca dice que rica y sigue comiendo la pizza pero ponen carita de ah si si no quiero yo actuar el tono porque ya perdón yo quiero preguntar ustedes a la persona chico chica como que limitan las caras que hace a mi me da mucha vergüenza cuando me lo repiten no me gusta como no entendía en el momento de éxito que estás en un espejo de caritas no cuando estás en esos momentos de éxtasis claro y las caras de uno yo no quiero que después al otro día o dos días me la repitan no porque en tal momento no eso no se dice es horrible si el otro hace una cara rara no por rara está volada porque está acida estás en cualquiera claro ustedes miran mucho la cara en ese momento del otro depende de la posición siempre igual está bueno que te miren si estás abajo si estás de atrás siempre está bueno que te miren pero que frenás todo para la mirada no 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 me estoy poniendo mal cuando te miran por sobre el hombro si estás así flexibilidad cervical a ver mona que está haciendo ah tenés que hacer miradas Rosy bien perrita obvio siempre viene el caso no voy a hablar porque después quedo muy agrandado pero les toca a ustedes contar que te elogiaron mona en ese momento algo que te hayan elogiado o de vos no sé si querés decir del cuerpo o de tu personalidad algo que te hayan elogiado en ese momento del cuerpo siempre me elogian mi boca que antes era un complejo de chica y mi cola bueno vieron que yo tengo una tiene lo suyo bueno pero por qué un complejo la boca porque siempre me cargaron como que soy muy bocona bueno pero mirá mirá no sabía nada se están poniendo baby votos ya miren de quién se burlaron se están pegando un tiro en la pizza y después no las caras también pero a mí me da mucha vergüenza que me lo digan las caras o las miradas que pongo en determinadas situaciones una mirada te puede hacer determinar sí para no decir acabar sí para mí una mirada bien puesta en el momento justo adelanta la película del momento todo el tiempo no hay que hacerlo por momentos no no es como momentos clave conexión no me ha pasado pero he visto parejas que por ahí los veo simplemente besándose parejas y lo veo muy desconcentrado si está todo el tiempo mirando todo no me va claro y a Gustavo ¿qué le elogiaron? todo claro me imagino che que linda que te implora gracias todo es todo y no sabes cuando la vacío bueno hay pisando maquina hay cosas puntuales pero depende de la persona con la cual usted es charlene mucho ustedes durante el acto hoy preguntaste algo que se los puede preguntar a Azul para que no quede mal que se los punte yo nos preguntabas algo fuera del aire los chicos porque hay un mito que las chicas gritamos me voy a incluir mucho durante el acto o gritamos jadeamos todo eso los chicos también no es una pregunta para mí es una afirmación señor Rossi señor Gustavo Galván puede ser yo siempre me he acostado con mujeres pero sí porque no si hay mujeres que lo hacen en general grita gritamos no porque gritamos gritamos yo grito dale campeón dale campeón muchachos es el momento donde me sale la voz mejor proyectada así claro no grito que lo llamo olvidate olvidate no porque yo he escuchado no porque los chicos siempre mudan a mí me da vergüenza quedar como una loca no nos conoce nunca me pasó claro no quiero decir que lástima que no lo veo el señor Iván Cano mudo ya está en la casa te hace el modito te hace el modito y dice que se le han quejado las chicas porque claro sentís como dale no le pasa nada te flaco dale un poco de onda claro claro que está pensando hablame decime cosas la está pasando bien la está pasando mal a ustedes les gusta que haya un chequeo que me pregunten a mí me da seguridad como y como le estás pasando decime cosas vos lo preguntás o te lo preguntan a vos no 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 yo lo digo claro yo espero escucharlo del otro porque me han tocado más calladitos que charlatanes a mí entonces yo estoy como medio ansiosa tipo chistar bien te bajó la presión tenés la carnet de los brazos al día sí 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 llamo a la RT llamo a la RT a mí también me gusta que me pregunten che está todo bien te gusta la fugaceta le podés preguntar no no cuando te preguntan che está bien así me encanta eso me encanta pero cuando no conocés la persona cuando ella sabés que le gusta últimamente yo estoy en este modo random estás preguntando muy cuestionable continuamente me preguntan y pregunto claro entonces como que uno se conoce ya cuando ya conoces a la persona no hay todo eso no está tu ciudad claro a menos que estén probando cosas nuevas también y hay que hablar mirá lo que compré bueno bueno la comunicación es importante está bueno también darse cuenta a veces de las cosas por ahí no es necesario decir todo a veces está bueno captar las señales si la pareja sexual de ese momento que estás teniendo está bien puesto el título no te avisa nada y de golpe dice damos un título y abre una valija con un montón de juguetes es chocante o está bien es así se tiene que dar a esta altura de mi vida cualquier cosa pero es chocante la cabeceando la nalga escuchame la para de nalga Gustavo bueno y es un poco chocante que no te preguntes si empiezas a utilizar algo no pero si saca la valija y lo abre ahí claro empieza a desplegar todo calmate un poco no a mi no me asusta el tema es que preguntes vos preguntás para quien es no bueno la otra pregunta viene gente claro para mi si vos ya estuviste con esa persona y sacas juguetes te está diciendo algo para mi hay un mensaje no pero hay que preguntar porque vos no me podes llegar con tu una valija disculpame hay que charlarlo en algún momento que un mensajito che mirá que tengo no te gustan los juguetes puedes usar juguetes durante el acto así preguntarlo y es verdad es chocante que ya te traiga el juguete como que che me hubiera me hubiese gustado quizás prepararme para esto no sé o el catálogo de juguetes de pronto sale el librito tengo 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 A-048 dame la valita con 32 velocidades si si por el catálogo yo si no había probado hasta que alguien así me sugirió lo probé está buenísimo pero salió con la valija con la cartería lo que conté me pasó esto es en serio a ver esto cosas que no sabía que existían están buenísimas porque incluso no hay que sentirse menos digo a los heterosexuales varones que pueden estar escuchando no hay que sentirse menos hombres si la mujer es acá porque capaz que la combinación miembro real más vibrador es como espectacular para ella espectacular pero son dos estimulaciones completamente diferentes pero por eso le regalas le regalas dos o tres momentos de de un gol y no hay que no hay que sentirse que te sabes toda siempre está bueno yo no sé nada es más si alguien me quiere enseñar muy bien yo no sé nada estoy acá para aprender estoy para aprender todos los días aprendemos todos todos los días aprendemos bueno olvídate te vamos a dejar porque el campañero ya está al punto de perder el colectivo a qué hora pasa el 55 ya pasó ya pasó no lo perdí pasó menos 10 pasó antes hoy yo lo vi pasar en serio lo vi pasar igual llegó Alejo está Alejo mora también para quedarse la otra noche de la popeta está Alejo mora vamos que yo soy emperador eso pero no nos gustaba obvio soy productor desde este año también está solo con quién pasa mañana el último día del año chicos tengo que decirlo con mi mamá y con mi papá ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! mañana volvemos azul feliz año si no nos vemos feliz año ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! Gracias por ver el video.